Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Domsday Survival, compañera de equipo inicial ebinautor. Helado informal. Capítulo 167. Es más, estas pocas personas por sí solas son solo la punta de Liseberg en el ejército del Palacio de Cristal de Hierran. Si sumamos a los que aún no han venido a esta misión, el padre hijo de Usakiana, Kikyo, y el maestro y aprendiz de Yotsutani Miko, Isable. El número de personas es más de dos dedos. La vida en el Palacio de Cristal de este chico puede describirse como muy colorida. Las palabras de Yukino Sita Yukino sin duda alertaron a Yubiama Yui, quien estaba enamorada del cerebro. Si quería ocupar un lugar en el corazón de Hierran, temía tener que competir con esta gran cantidad de miembros del grupo Cristal Palace. Poca nieve, creo que todavía me gusta Yejunio. Mordiéndose el labio, pensó por un momento. La chica respondió de todos modos. Aunque Dango parece un poco tonto. Pero la personalidad es bastante testaruda. Una vez que se determina algo, no se cambiará. Al mirar la mirada decidida de su amiga, Yukino solo suspiró levemente, pero no se involucró en una persuasión sin sentido. Después de todo, ella misma es bastante caótica ahora. Tener tu propio novio con buenos amigos o algo así. Han sucedido cosas tan escandalosas. Yukino sintió que sus nervios se endurecían. El otro lado del dojo de cultivo. La alta hermana real llamada Holbly, mirando tranquilamente al lado opuesto, la nube es ligera y el viento es ligero, y la isla venenosa está retraída y enfundada, los dientes de concha muerden los labios rojos y algunos sostienen de malagán el cuna y con forma de aguja. En la mano del hilo, vi que llevaba un par de adornos para el cabello de flores amarillas. De su cuello cuelga un colgante, que es tan blanco como el jade. Un vestido largo negro envuelto en una figura alta, esbelta y abultada. Las piernas rectas, largas, esbeltas, poderosas y musculosas están envueltas en botas negras de tacón por encima de la rodilla. Fallé de nuevo. La fuerza de la señorita Poison Island es realmente tan fuerte. Aunque hice lo mejor que pude, todavía no podía acercarme a sus tres pies. En la vida real, Joel es una mujer un poco natural. Entre semana, trata a la gente con gentileza e intuición, pero en ocasiones da un poco de miedo. Sin embargo, cuando cambió a la actividad de estado asesino, cuando haga las cosas, se volverá extremadamente decidida y despiadada. Para apoyar a su hermano menor Yuri, Joel, que voluntariamente se convirtió en asesino, comenzó a perfeccionar sus habilidades para matar desde una edad temprana. Las técnicas de lucha y matanza son muy fuertes. Aptitud física, aún más sorprendentemente exagerada. Puedes patear un coche a toda velocidad, incluso si te atropella un coche en movimiento. Esta habilidad, en realidad, ya puede considerarse inhumana. Sin embargo, en el mundo apocalíptico, ni siquiera puede acercarse a un metro de Poison Island Rinco. Esta mujer de rostro tranquilo, ojos entrecerrados y mirada un poco de zorro, solo con el cuchillo largo en la mano, con un leve movimiento, golpeó la aguja que tenía en la mano boca abajo y salió volando. Esto hizo que Joel, que siempre ha tenido mucha confianza en sí mismo, sintiera por primera vez la brecha entre él y el verdadero maestro. Señorita Joel, no se sienta perdida. He pasado por tres mundos apocalípticos y es normal tener un poco más. Y aunque estás entrando al mundo apocalíptico por primera vez, eres mucho más fuerte que yo, que participé en el juego por primera vez. Debo decir que la inteligencia emocional de Poison Island Junsi es alta. Bajo las palabras amables y pensativas, la neblina pronto se disipó del bonito rostro de la madura hermana real. Señorita Poison Island, es demasiado modesta. Su exquisita técnica con el cuchillo realmente me abrió los ojos. Joel fue elogiado por la isla venenosa y entró en pánico. Un poco tímidamente agitó su mano de jade, bajó la cabeza y parecía bastante coqueto. Ah, señor de Poison Island, señorita Joel, ustedes dos no se feliciten, sigan así taquina y yo nos da vergüenza quedarnos aquí. A un lado se sostienen alegremente mil ramos de brocados con jugo. Al escuchar la conversación entre los dos Versalles, no pude evitar hacer una mueca juguetona y me quejé con los dos. Es vivaz y alegre por naturaleza, y también le gustan estas dos poderosas mujeres mayores. Como decirlo, le recuerda su vida en la organización Direct Attack. En el pasado, ella también era un pequeño genio. Nacido en la organización del servicio secreto, ya sea una simulación o un combate real, nadie puede causar daño a Kianshu. A los siete años ya vestía el uniforme especial rojo del Ichrisi. En la organización DAA, también es el jefe superior del pelotón. Oye, taquina y noe junto a él no estaba feliz, no me pongas en tu rango de evaluación estoy muy interesado en el espacio evolutivo. Algo diferente de este compañero entusiasta y alegre. Una joven llamada Taquina y noe estaba acostumbrada a ser solitaria desde una edad temprana, prestando más atención a la función y los beneficios prácticos que a la vestimenta y la apariencia. Hay una tendencia a hacer lo que sea necesario para completar la tarea. Comparado con Nishikichi Buki a quien no le gusta matar, es un poco más despiadado. Ah, taquina, estás demasiado aburrida con la cara seria todo el día. Nishikichi su pateó aburrido sus hermosas y suaves piernas largas y rectas. Tomando un sorbo de refresco de jugo, mirando la cara fría y atractiva de mi amigo, de repente, como si recordara algo. El elfo fantasma de ojos grandes se giró, saltó emocionado al podio de un lado, sostuvo su pequeña mano en forma de trompeta y le gritó a Yerran, que estaba rodeada de mujeres recién llegadas al otro lado. Oye, capitán Yerran, mi buen amigo quiere competir contigo en puntería, ¿puedes venir? MMM. Taquina Inoue se congeló por un momento cuando escuchó esto, y luego su bonito rostro de repente se sonrojó con un sonrojo de vergüenza. Pellizca mi amigo. Oye, Kiansu, ¿qué trucos quieres hacer cuando dije estas palabras? Jiji, taquina, no dijiste eso ayer cuando viste al capitán dispararle a esos perros de radiación con un arma. Nishikichi su evadió fácilmente la persecución de sus amigos con una velocidad increíble. No era demasiado grande para ver la emoción, y corrió con una sonrisa en su rostro, sus manitas blancas y delicadas, tiró de las mangas de Yerran e hizo una invitación. Hermano, no te vayas. Yerran aún no había reaccionado. Encogida en sus brazos, como un conejito, la niña del firmamento empezó a sentir celos nuevamente. Ella es súper posesiva, mira a esta chica Golden Retriever, que sonríe todo el día y tiene un gran cofre, y vendrá en un lugar sin enojarse. Saltando, sosteniendo al conejito Benny, dijo ferozmente. Hermano es del firmamento, así que no participará en la aburrida competencia de ustedes. ¡Ey! Nishikichi su estaba un poco nervioso. No esperaba tal resultado. Esta pequeña niña de cabello plateado y cabello largo parece ser bastante obstinada. No es buena para tratar con niños tan gruñones. Afortunadamente, su propio capitán, al ver que estaba avergonzado, se levantó muy íntimamente e hizo sus necesidades. Kion, ponle una cara así a la hermana Kiansu, ¿has olvidado lo que te enseñó tu hermano ayer? El rostro del chico palideció. Muy seriamente, miró la carita blanca como la nieve y hermosa de Kazugano. Comparó en silencio un vago gesto de palmada en el trasero. Este último lo vio. E inmediatamente, su carita se sonrojó y cubrió sus pequeñas y tiernas nalgas con pánico. Presa del pánico, se disculpó con Nishikiki Anzu por sentirse agraviado. H.M.P.H. U.M., lo siento Ra. No puedo oírlo, más fuerte. Y Ran abrazó su pecho con ambas manos, sin acostumbrarse a ella en absoluto. H.M.M. lo siento, hermana Chizu, es la cúpula la que está mal, y la cúpula no debería hablarte así. Los ojos claros de la cúpula de Kazugano estaban llorosos en ese momento, sosteniendo a Benny, el conejito que estaba abrumado en sus brazos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. La mirada extremadamente agraviada hizo que Himu Kiansu se sintiera un poco avergonzado. Ja, está bien, hermano afirmamento, esto, solo queremos tener una discusión, no nos llevaremos al Capitán I.E. M.M.M. Hermano es un rudo. Solo conoce la cúpula del matón. Quién sabe, está bien que no se disculpe. Tan pronto como se disculpó, las quejas de Kazugano en su corazón no pudieron ocultarse. Mirando a Yerran con lágrimas, abrazó al conejito enojado y salió corriendo. Oye, esta chica del firmamento también es demasiado obstinada. Yerran cruzó las manos a la altura de la cintura y suspiró impotente. Hay una hermana tan posesiva que en los cómics bidimensionales es genial verla. Pero en realidad, enfrentarse a una chica domo tan celosa, no es tan cómodo. Frente a la obstinación, me encanta jugar a la cúpula de la pequeña naturaleza. Tuvo que poner energía extra para enseñar bien al domo en medio de la noche. Unos días menos. Sin embargo, la cúpula es mucho más honesta. Pero tan pronto como vio aparecer su voz y su sombra, no pudo evitar tapar sus pequeñas y delicadas curvas redondeadas. El hermano mayor, que tenía miedo de enojarse, volvió a bofetear sus pequeñas y hermosas curvas hacia arriba. Uno cáncer, ve y mira la cúpula, no la dejes escapar. Con un movimiento de su mano, deje que el alto y atlético lancero proteja a la chica del firmamento. Recuperó su estado de ánimo y sonrió levemente a Himu Kiansu. Kiansu, no sé si tu invitación cuenta. Jeje, por supuesto. Nishikichizu aplaudió con entusiasmo y le gritó de nuevo a Takina Inoue, que estaba tratando de escapar. Takina, ven pronto, capitán. Te lo prometió allá. Ve. Takina Inoue. Paréntesis de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, paréntesis de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Efectivamente, no debería esperar nada de ti. Entre la multitud de espectadores entusiastas, con Yerran solo, enfrentando la batalla competitiva de los tres recién llegados, comenzó temporalmente. Bueno, esa es la regla, no uso ninguna habilidad extraordinaria, solo peleo en persona. Y solo necesitas agarrar cualquiera de las dos campanas alrededor de mi cintura para significar que has ganado. Yerran estaba perezosa y casualmente en medio del dojo. No se usa ningún equipo. A excepción de dos pequeñas campanillas que cuelgan de la cintura, no hay más adornos ni accesorios. Sí, esta escena me resulta algo familiar. Simplemente plagió el método del examen de graduación de Kakashi para el trío de locaje. Cuando se trata de recién llegados, no puede golpear con fuerza. Por tanto, sigue siendo el más adecuado utilizar este método. Por cierto, me gustaría agregar que no hay restricciones sobre cómo conseguir una campana puedes dispararme directamente con un arma, o puedes. Piensa en otra cosa. En resumen, siempre que me quites la campana de la cintura en otros diez minutos, tu trío ganará automáticamente. Ayerran, este tipo, hizo algo mal hoy. Justo en este momento. Pero fue Yingli, que dormía perezosamente en el nido, se levantó, tomó a Sayuri Sawamura y llegó lentamente al Doho, Wangli Sao. Actualmente, está ocupada trabajando con su madre, la señora Sawamura, para transformar este paramoyermo. Este lugar ha sido contaminado con una gran área de radiación. El agua y el suelo están llenos de mucha contaminación por radiación. No es fácil de limpiar. Sin embargo, afortunadamente, existe el tesoro mágico de la caja del creador, que ha estado produciendo algunos accesorios de tecnología negra. Con la ayuda de la inteligencia artificial AI, Alice, esta ciudad baldía, árida y ruinosa, ha comenzado a experimentar lentamente nuevos cambios. Al observar la ciudad de la bomba nuclear que está cambiando por todo el cielo, el estado de ánimo de Yingli mejora cada día. ¿Cómo decirlo? Cultivando esto en terrenos baldíos. Es realmente adictivo. En los últimos días, no solo ella y Sayuri, sino incluso la mujer de lengua venenosa de Chiyukasumigaoka, también fueron responsables de reparar las calles de la ciudad según el arreglo de Ierran. Varias personas trabajaron horas extras todos los días con plena energía e hicieron grandes esfuerzos para reformar la ciudad de la bomba nuclear. Jeje, a veces, creo que Iejunio es bastante infantil así. Sayuri Sawamura miró al ruidoso y ruidoso Ierran en el campo. No pude evitar sonreír. Como gobernadora madura y encantadora hermana real, desde que siguió a Ierran, sintió que era varios años más joven. Tanto física como psicológicamente, se han producido nuevos cambios. Este es un sentimiento único que no tuve después de la muerte de mi esposo. Mamá, tú. Jingli a su lado no sabía lo que recordaba. Una imagen de querer hablar y parar. En esta vida, el marido de Sayuri Sawamura murió temprano cuando ella era joven. Puede decirse. En esta línea de tiempo, Jingli fue criada sola por su madre desde que era una niña. Por lo tanto, sus sentimientos por Sayuri Sawamura también son muy sinceros. ¿Qué pasaría si Ierran, este chico, realmente pudiera brindarle a su madre una felicidad que ella no tenía antes? Yo, yo, no soy inaceptable. Y Jingli sostuvo la pequeña mejilla fragante. No sé si recordé algunas cosas absurdas. Toda la persona de repente se sonrojó. Tímidamente bajó la cabeza. Entonces otra vez. Sayuri Sawamura ha cambiado mucho últimamente. Un delgado kimono carmesí cubría su pequeña figura. Las piernas largas y delgadas son elegantes y femeninas. En la piel clara, parece haber una capa de halo húmedo, la pequeña línea del cordón de la cintura con músculos tensos y la indescriptible nieve de Jade es linda. Después de ser fortalecido por la línea de sangre, está lleno y grande, y el kimono se mantiene en alto, lo cual es aún más llamativo. Envuelto en cabello negro como una cascada, la mitad del Jade como nieve está cubierta. Combinado con el cuerno de su cubo en la parte superior de su cabeza, la apariencia única de la combinación de vientos del este y del oeste. En comparación con su madre deprimida, Sayuri prefiere a Sayuri, que ahora está feliz todos los días. SHH, deja de hablar. Mira, pequeño Joel, están empezando a agarrar el timbre. Después de escuchar las palabras de su madre, y Jingli, que estaba sentada entre la audiencia, también dejó de lado sus pensamientos. Varias personas que peleaban con entusiasmo en el dojo comenzaron a vitorear. Es demasiado lento cuando me coloco la campana alrededor de la cintura. Lo ideal es hacer algo que distraiga mi atención. Frente a tres mujeres recién llegadas que trabajan juntas por primera vez, Yerran presentó sus propias sugerencias muy en serio. Sin embargo, las tres personas del lado opuesto se encuentran en un estado de superioridad en este momento. Evidentemente, no hay nada para conseguirlo. Maldita sea. ¿Por qué los músculos de este chico están tan duros? La carrera más rápida es un paquete Senki de Nisiki. En su pequeña palma, sostenía un maestro de combate de Tony tipo 1911, que constantemente disparaba y bombardeaba las partes del cuerpo de Yerran. Esta arma, con un cabezal de ataque en la boca, está equipada con una bala especial no letal y la tasa de acierto es mucho menor que la de las balas normales. Aunque es casi seguro que su puntería será disparada, no hay balas. Pero para Yerran, es como hacerle cosquillas a un gatito, no hay ninguna diferencia. ¿No has comido? Nisiki, en el último mundo de 140 días, todavía se adhiere a tu concepto de luchar en el mundo real, lo cual no funcionará. La figura de Yerran era tan rápida como un rayo. Contra el continuo bombardeo de balas de Nisiki Kiansu, corrió a su lado. La mano grande presionó suavemente el tendón entumecido de su muñeca blanca como la nieve. Este último arrugó su linda sonrisa y tiró amargamente la pistola que tenía en la mano. Yerran sacudió la cabeza y comentó. Aunque tus habilidades de tiro son buenas, eres demasiado bondadoso y no usaste fuerza letal contra mí. Deberías prestar atención a esto en el futuro. Para ser honesto, Yerran estaba un poco decepcionado con las acciones de Himu Kiansu. Aunque en la obra original se sabe que esta chica tiene una personalidad muy amable, le gusta usar armas no letales para someter a los enemigos y también ayudará a los enemigos a vendar las heridas. Pero todo ha llegado al fin del mundo. Esa mentalidad amable tiene que cambiar. Este no es un trato de niños. Ser amable con el enemigo es ser cruel con uno mismo. Todos abrieron sus arsenales y dejaron que los tres eligieran armas, y Nishiki Senzu todavía usaba balas de goma de la obra original. Esto significa que su mentalidad sigue siendo la misma que antes y no ha cambiado. Bueno ya veo. La chica rubia se cubrió la muñeca de dolor, mirando la mirada extremadamente seria en el hermoso rostro del joven, pero por alguna razón, su corazón dio un vuelco y latió un poco rápido. Como huérfano cuyos padres murieron desde la infancia, Nishiki Chisu siempre ha sido elogiado por todos por sus excelentes resultados. Y la severa reprimenda de Yerran la hizo sentir el amor que había perdido durante mucho tiempo. Es como si, el padre severo, a la hija desobediente, el saludo que odia el hierro no es el acero. Por un momento, la chica rubia no pudo evitar sentirse un poco aliviada. Sin embargo, en este mismo momento, simplemente escuché algunos sonidos de bang bang. Nishiki Kiansu inconscientemente giró la cabeza, pero vi que Takinai no estaba medio arrodillada, con gafas protectoras y sosteniendo un rifle de rayos que podía disparar rayos gamma. Una intensa luz roja se encendió y se disparó hacia el punto vital de Yerran. ¿No sería que le disparaste a mi hermano? Sifik, la expresión originalmente indiferente de Yerran cambió instantáneamente. En comparación con el Nishiki Senbuki que no puede quitarse las manos de encima, los medios de Takinai no son mucho más despiadados. Disparó directamente hacia el punto vital de Yerran. De esta manera, no está protegido. Auge. Incapaz de usar otras habilidades, simplemente pateó con ambas piernas, levantó el polvo y los escombros del suelo y corrió hacia el borde como un gato espiritual. Inesperadamente, pero en este momento. Una granada Tomahawk hizo rodar el humo y el polvo hasta sus pies. Estallido. La rica luz del fuego se encendió y el rostro de Yerran se hizo añicos, y un brazo delgado y delgado también aprovechó la oportunidad y se estiró hacia su cintura. El momento no es malo, pero todavía es demasiado lento. Yerran sonrió levemente. Se inclinó directamente sobre el puente de placas de hierro y evadió la captura de Joel. Abominable. Obviamente ya casi está allí. Yor resopló tristemente en el aire, y sus delgadas piernas se entrelazaron una tras otra, y de hecho pateó directamente en la parte inferior del abdomen de Yerran. Tan feroz como el movimiento de la cola de un escorpión, hace mucho calor. Bien esta vez. La expresión del rostro de Yerran finalmente cambió. Ni Taquina ni Joel son blandos. Cada ataque saludó la parte inferior de su cuerpo. Yerran, que se vio obligado a defender, tuvo que defender. Como dos mujeres curtidas en la batalla, naturalmente entienden cuál es el talón de Aquiles del enemigo masculino. Tocar. Sonó otra explosión. Un destello de fuego explotó, atravesó el aire y parecía que incluso el espacio temblaba levemente. A Izumi Taquina no le desagradaba la tierra en el suelo. Sostenga directamente el rifle de francotirador M82A1 para ayudar a Joel con apoyo táctico. En un dilema. Yerran no retrocedió. Figura cambiante nítida y ordenada, un salto vertical, volea. Sostenga directamente el cuerpo alto y regordete de Joel en sus brazos. Las piernas vuelven a estar escalonadas. Se movió abruptamente y lo esquivó por poco para recibir la bala de un rifle de francotirador. Uf. Buen seguro. Yerran sostuvo el cuerpo de Yori lentamente cayó en el aire. Buen chico, realmente es un saludo de las tres maneras. Aunque puede llevar las balas de un rifle de francotirador, no puede usar habilidades duras para defenderse y siempre sentirá dolor. Por tanto, es mejor evitarlo, o evitarlo. Buena oportunidad. Los ojos de Joel se iluminaron mientras se apoyaba en el pecho del niño. Tan pronto como sus delgados dedos se engancharon, estuvieron a punto de sacar la campana alrededor de su cintura. Pero quién sabe. Parecía inestable y toda la persona se movió ligeramente hacia abajo. Se formó una acción extremadamente ambigua. Iré esto está escrito y Shené no lo mata. Lea novelas violentas, vaya a Fail Fiction Network. La cara de Yerran se puso roja. Solo puede hacer que los cerebros de todos se repongan y funcionen rápidamente de un lado a otro. Después de diez minutos, el tiempo pasó rápidamente. Ninguno de los tres tenía la campana alrededor de su cintura. Ey. Nishiki Kian su cruzó su esbelta cintura un poco desanimado. El tono era abatido. Si pierdo, lo sé, la campana del capitán no es tan fácil de sostener. Quien te deje comer y esperar puede proponer matrimonio. Takina la miró y se quejó enojada. El personaje de Nishiki Chizu a veces es como un niño, un poco colgado y le gustan las escenas emocionantes. Una vez que te levantas, no te importa. Hoy finalmente sufrí una pequeña pérdida, pero el capitán me dio una lección. Al decir eso, Inoeta Kina arqueó las cejas y sus ojos brillantes y claros, mirando la figura alta y fuerte de Yerran, también se conmovieron en su corazón. Este capitán es realmente poderoso lo que es aún más raro es la puntería con una sola mano, que es mucho más fuerte que Kiansu y yo. Si tienes tiempo, debes estudiar bien con él. La chica negra y heterosexual suele ser una persona silenciosa, pero eso no significa que sea una persona osca. De hecho, Inoeta Kina siempre siente un poco de admiración y adoración por los fuertes. Después de todo, su experiencia de vida desde la infancia le enseñó que las personas débiles al final solo pueden suicidarse. Sí, terminó una carrera de campanas calientes. Pronto volvió a ser tarde. La ciudad valdía por la noche está envuelta en una atmósfera pacífica y pacífica. No hay muchos peatones en las calles de la carretera y las luces en las casas son solo de tres en dos. Bajo la implementación de las tres políticas justas de Yerran, el orden en esta ciudad fronteriza pronto volvió a la normalidad. Los capaces trabajan más y los nobles tienen que trabajar tanto como los plebeyos. En tiempos difíciles, las personas que aplican castigos severos y roban pollos y perros son directamente sometidas a una cruel pena capital. Tratar a todos y a todo de manera justa y equitativa. Con el esfuerzo conjunto de todos, este pueblo valdío ha recuperado la luz de la electricidad. Muchas personas sin hogar también tienen nuevos hogares en las casas recién construidas de Yerran. En esta noche fría, no terminarás muriendo congelado. También se han renovado las calles y se han eliminado todas las aguas residuales y excrementos. Bajo el desarrollo continuo de la caja del creador, uno por uno también funcionan ininterrumpidamente materiales de construcción de hormigón armado, que son utilizados por la gente para transformar esta ciudad abandonada. Y las personas que tenían enfermedad por radiación también fueron curadas por Yerran con un amuleto de caballo. Los malos mueren, los buenos tienen trabajo. En este momento, toda la ciudad de la bomba nuclear exuda esta nueva vitalidad. Se escondieron los cazadores de tripas en el casino. Veo. La casa del alcalde ha sido recientemente renovada. Yerran se sentó en una silla de madera y escuchó el informe de los soldados del Black Shadow Course. Arrastrando la capacidad de rotación del campo magnético, puede comunicarse con estos ninjas negros que no pueden hablar. De esta manera, se puede considerar posible dialogar con estas criaturas de las sombras. Para el astuto cazador de tripas, Black Shadow Course atacó a esta persona varias veces, pero todas fueron evadidas. Es lógico que estos ninjas que no mueren puedan convertirse en sombras y moverse libremente por cualquier suelo o pared, y debería ser fácil atrapar a Elsa. Sin embargo, este no es el caso. La otra parte tiene accesorios especiales que pueden eliminar la sensación de existencia. No se trata de un escondite generalizado, sino de una sensación real de desaparición en el avión. Con un accesorio tan extraño y poderoso, los ninjas del Black Shadow Course siempre no pueden atrapar a la gente, pero no son incomprensibles. ¿Puedes razonar con la pared? Aparentemente no. Agita tu mano y deja que estos tipos caigan primero. Una mirada pensativa brilló en los ojos de Hierran. En la situación actual, necesita urgentemente ponerse en contacto con la academia y es imperativo atrapar al cazador de intestinos. Luego, dirígete a las únicas cinco fuerzas principales de la antigua capital. El casino. Está a punto de incluirse en la agenda. Mañana estaré listo para partir hacia el casino para capturar a Elsa y encontrar pistas sobre la academia. Para tratar el líquido reproductor que puede cultivar personas sintéticas, debe tomarlo. Toc toc. Justo en este momento, se oyó un golpe detrás de la puerta de la habitación. Interrumpió sus pensamientos. Abre la puerta. Son las mujeres de Erina, que han sido cuidadosamente vestidas. Las pocas personas de hoy también están vestidas de manera muy fresca y hermosa. La pareja de padres e hijos de Jingli Lee vestían químonos con medias de color carne. La cintura esbelta, las piernas delgadas, el cuello de Jade y la mandíbula puntiaguda lucen bastante atractivos. Ishiyu Kasumigaoka, Poison Island Rinko y Erina, sus mejillas también estaban rojas en este momento, como granadas peladas, y sus corazones latían salvajemente. Y Erran levantó los ojos. Me sorprendió descubrir que varias personas vestían uniformes de azafatas. La piel es rosada debajo de la fina piel blanca. Bien conservado. Ni un poco de queratina dura. Es como una delicada obra de arte. Con luz mercerizada 5D, al igual que Chun Lan Kyu Hu, cada uno es bueno para ganar el campo y tiene su propio sabor. Esto es. La garganta de Erran se movió y un rastro de fuego brilló en sus ojos. ¿Cuál es el juego? Jejeje, ¿no estás trabajando duro tan bien durante este tiempo? Lo hablé con Shiyu. Esto no es para que todos se turnen para masajear tus hombros, relajarte, relajarte. Rina pisoteó ligeramente sus tacones puntiagudos y dijo con una sonrisa delicada. Sin embargo, en este mismo momento, detrás de la puerta se oyeron varios pasos suaves. ¿Alguien más? Los ojos de Erran se abrieron con sorpresa. Chirrido. Se abrió la puerta. Con el sonido del suave paseo de Gauín. Lo que llama la atención es la figura alta y regordeta de un noancer. La señorita Nicktoan de hoy obviamente está vestida especialmente. El largo cabello rubio no estaba atado al estilo dango habitual, sino ligeramente caído detrás de los hombros y ligeramente ondulado. Ella no llevaba la armadura de caballero del pasado. Es una chaqueta de cuero negra más ajustada que perfila las curvas regordetas del cuerpo. El ajustado abrigo de cuero negro, firmemente envuelto alrededor de la esbelta cintura del limo maduro, ligeramente mirando hacia arriba, es bastante llamativo, y el abrigo de cuero se mantiene alto y lleno redondo y enorme. Debajo, inesperadamente, había una falda un tanto conservadora que cubría unos centímetros por encima de las rodillas. Medias negras transparentes cubren la piel de los muslos, que son tan gráciles como la nieve, delineando las esbeltas piernas. Y un par de tacones de aguja con punta puntiaguda, diamantes engastados con cristales atados a cadenas JC, envueltos en una delicada pedicura, y con el temperamento maduro y digno de un noancer, es simplemente hermoso hasta el extremo. ¿Un cáncer, eres? Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Hierran. En su comprensión anterior de un noancer, la señorita Nick King a menudo vestía una armadura, nunca abandonaba su cuerpo y tenía un temperamento digno y solemne. Y en este momento, después de que de repente se cambió de ropa y tuvo una nueva apariencia, la apariencia de esta hermana real madura fue realmente llamativa. Maestro, soy guapo. Un noancer miró la impresionante apariencia de Hierran, y su corazón también se sintió aliviado. Su cara se puso roja. Con mucha timidez, hundió la cabeza en la vasta montaña que se elevaba en lo alto. Bien, guapo. Hierran tragó saliva y sintió que la temperatura de su cuerpo volvía a subir. Ustedes son realmente malos. Toma estos para probar los cuadros. Escandalizar. Diez vestidos más de estos y aguantaré. Sin embargo, en este mismo momento, se escuchó otro sonido de pasos en la puerta. Pero llegó Yuyama. Con la sangre del elfo de la luz, también está maravillosamente vestida. Ella se acercó vestida con un pijama blanco holgado. A medida que te mueves, el pijama se ajusta más. Curvas estéticas elegantes, perfectamente delineadas con trazos evidentes. La piel de Yuyama se ha vuelto buena debido a la transformación del linaje de los elfos de la luz. Piel blanca suave, terza y brillante, llena de colágeno. No hay imperfecciones visibles, como perlas en el fondo del mar, blancas y casi brillantes. Piso un par de tacones de tiras con los dedos abiertos. Con sus largas orejas elficas, también es muy impresionante. A Ran, ¿cómo es? La práctica de artes marciales de hoy. ¿Aún estás satisfecho? A su derecha, con un temperamento gentil, como un antiguo Yamato Fusi, el venenoso búnker de la isla se inclinó y sonrió levemente. Curvas elegantes y maduras, todo bajo los ojos de Ierran. Los ojos entrecerrados se entrecerraron encantadoramente, conteniendo un vapor brumoso. Entonces, por favor maestro empiece a guiarnos a practicar artes marciales. Ierran sonrió levemente y asintió con alegría. La noche aún es larga. En un parpadeo. Ha pasado otro día. El mundo baldío tiene un nuevo aspecto. Ciudad de la bomba nuclear. Aunque acaba de salir el sol, la gente trabajadora y capaz del paramo ya se ha despertado temprano a esta hora. Bajo el mando de la inteligencia artificial Alice, comienza el trabajo del día, moviendo ladrillos y cambiando de casa. Con la bendición de que la electricidad de la ciudad ha vuelto a circular, Alice puede viajar libremente con cualquier dispositivo electrónico. Con una disposición de inteligencia artificial extremadamente eficiente. De esta forma, se ha mejorado enormemente la eficiencia del trabajo de todos. El anciano de la ciudad, no es el dios legendario que ha venido al mundo. De lo contrario, ¿cómo podría curar a mi pobre hija, Wendy, de esa horrible enfermedad por radiación? El viejo Harry, como el anciano de Nuclear Bomb Town, ha vivido durante 58 años completos en esta ciudad en ruinas. Como una rara persona longeva en el mundo baldío. Su experiencia de vida no quiere decir que esté bien informado. Si se convierte en una novela, también se puede escribir en varios libros gruesos. Pero aún así, el viejo Harry cree que lo sucedido en los últimos días es simplemente más extraño e increíble que todo lo que ha experimentado antes. En los últimos días, se puede decir que los cambios en la ciudad de la bomba nuclear son trascendentales. El viejo Harry juró que no exageraba en lo más mínimo. Hace unos días, ¿quién hubiera pensado? Es un lugar caótico lleno de traficantes sin fondo, adictos chupadores de jetérico rucas que venden sus cuerpos como comida. ¿Cuánto cambio sucedería? Toda la ciudad parece haber entrado en la era de la industrialización. Continuamente se transportan toneladas de materiales metálicos fuera de la zona industrial. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído cuando mató al viejo Harry. Esos materiales metálicos, que pesan miles de kilos y dos, en manos del misterioso adulto de Newton, son como juguetes de plastilina que cambian libremente. Al instante, bajo el gran poder de los dioses, se condensó en montones de varios modelos y varios tamaños de metal y acero cuidadosamente dispuestos. Y después de algunas matanzas de gallinas y monos, además de estrictas normas legales, a toda la gente de Nuclear Bomb Town, así como los carroñeros de la aldea atómica gris de al lado, se les pidió que se reunieran colectivamente. Bajo la dirección de una inteligencia artificial llamada Alice, se embarcó en un largo camino de búsqueda de basura en terrenos baldíos, ya sean los ancianos o los niños. Reinita o habitante del páramo, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar y ofrecer tu propia dedicación al pueblo. Puede brindarse asistencia médica, vivir en una casa nueva, cálida y confortable, y disfrutar de una comida deliciosa, limpia y deliciosa. Bajo el ZC de Hierran, todos reciben el mismo trato. Esos nobles que comen en lugares sencillos, usan las reglas de la autoridad, reprimen a la gente de abajo, se confabulan con fuerzas extranjeras y persiguen a los residentes nativos así como a los sinvergüenzas que compran y venden gente. A los ojos de todos, todos fueron colgados bajo la plaza recién construida. Y ese guapo nuevo alcalde, bajo la nueva bandera nacional, pronunció un discurso inspirador y fuertemente inspirador. Caballeros, estos sinvergüenzas despreciables han sido barridos. Pagó las consecuencias de su brutal gobierno. Y ahora, han pasado 200 años después del fin de los tiempos. Afortunadamente, hemos sobrevivido a los años más difíciles. Tienes incluso más suerte de poder permanecer dentro que los habitantes del páramo muertos. Entonces, pueblo mío, necesito que reconozcas el status quo y cumplas tu declaración bajo la bandera de las Naciones Unidas. Reconstruir nuestra patria. Bajo mi gobierno, solo usted está dispuesto a trabajar duro y a contribuir con su parte a nuestra vida comunista. Recibirás la recompensa que mereces. Dígalo aquí. Hizo una pequeña pausa, bajó ligeramente las manos e hizo un agarre falso, indicando a todos que estuvieran tranquilos. Con ese ojo agudo como el de un águila, barrió a la gente emocionada del páramo que estaba debajo. Habló lentamente. Creo que también has visto el brazalete multifuncional recientemente desarrollado por Alice, número de VM de Renlian Technology. Es una herramienta práctica para registrar las aportaciones de todos vosotros, para facilitaros y ayudaros en vuestra vida diaria. Con este brazalete inteligente no solo sabes exactamente qué aportas a tu trabajo diario. También podemos utilizar este brazalete para consumir en nuestro pueblo. ¿No es asombroso? Simplemente use número de VM de Renlian Technology para tocar ligeramente el código QR que configuramos. No puede usar esas monedas desordenadas y vender cosas para luchar. En el mundo baldío de hoy, debido a los tiempos caóticos, el sistema monetario en todas partes es simplemente un desastre. Desorden, todo. Se comercializan tapas de botellas de refresco, también hay trueques más primitivos. Algunos de los más ambiciosos, como la Legión Organización de NST, incluso han vendido su propia moneda con gran ambición. No hay un número fijo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Yerran, después de consultar con Alice, desarrolló un mecanismo para puntos de contribución artificiales. Siempre que esté dispuesto a trabajar lo suficiente, podrá obtener la recompensa correspondiente. Es como la enfermedad por radiación en el cuerpo, es necesario tomarlo de por vida y la medicina que es indispensable para todos en el páramo. Antirradiación, antirradiación. O todo tipo de armas, artillería, escudos blindados. Incluso, un poco más de servoarmadura negra, bombas nucleares. Siempre que aportes suficientes puntos, podrás cambiar todo por todo. Esta es la grandeza del proletariado. Bajo el trabajo, todos los seres son iguales. Solo tienes que dar tu sudor y habilidad. Para poder alimentar a tu propia familia. No más preocupaciones, vida precaria y esos codiciosos depredadores, mutantes. Porque estos estarán garantizados por los subordinados del jefe del pueblo. Está bien, ese es el final de la charla de hoy. Con ciudadanos, pueblo, aquí solo hace falta hacer una cosa, cambiar trabajo por todo, gritemos nuevamente las palabras grabadas en nuestros corazones, que la humanidad regrese a la gloria de la tierra, y que el pueblo sea grande de nuevo. ¡Hurra, hurra! Dios mío, siento que me voy a desmayar. Nos encanta tu boca, el anciano del pueblo. ¡Oh, Lord Town, eres mi dios, Dios mío! ¡Oh, asterisco circunflejo arroba! ¡Oh, anciano del pueblo, tú eres el dios del cielo, tráeme la gloria y la victoria de todo mi corazón! Bajó los vítores de los páramos. Irran agitó la mano con una sonrisa y bajó. Sabe, por supuesto, que estos sistemas y sus mecanismos no son perfectos ni perfectos. Pero no es su objetivo final completar la tarea de conquistar el mundo. En solo 180 días, ¿qué flores podrá conjurar? Completar las tareas de la manera más eficiente y concisa posible es la mejor política, ¿no es así? Eso es todo. Bajo la supervisión de Alice, todos los invitados del páramo fueron a completar sus tareas diarias de recolección de basura y contribuir con su parte a la construcción de un nuevo hogar. Comer bien, dormir en casa y poder ver a los enfermos. La vida de todas las personas tiene un nuevo rumbo. La moral de todos se revivió y, a menudo, antes del amanecer, se ofrecieron como voluntarios para llevar una pequeña canasta trasera e ir al terreno baldío a recoger los desechos. Y todos los recién llegados al equipo de Irran son a su vez responsables de supervisar y proteger a esta gente común. Pero no se preocupe por la seguridad de estos recién llegados. Para garantizar la seguridad, Irran no solo distribuyó armas sintéticas recolectadas en la bóveda, no. Uno, sino que también proporcionó una gran cantidad de equipo de protección. Más importante aún, con la ayuda de siete bebés calabaza, la seguridad de los grandes está garantizada hasta cierto punto. Y esta tarea también puede formar a estas nuevas personas de una sociedad pacífica. Se puede decir que es beneficioso para todos. Así es, Irran ganó dos veces. Justo cuando los recién llegados se frotaron los ojos somnolientos, bostezaron y se levantaron, protegiendo a los residentes del páramo y saliendo a buscar basura. Aquí, Irran, que había estado jugando con algunas chicas por un tiempo, también se despertó una vez más. Se quitó perezosamente, unas medias pegadas a su pecho, piernas largas. Comenzó el día con gran interés. Vamos, Big Bird gira alrededor de la barra y comienza a girar. Apoyándose en la cama y tomando un sorbo de champán dulce, Irran miró muy seriamente el puntero de lotería que goteaba y giraba. Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener la calificación S. Me limpio. Al escuchar el tono familiar, los ojos de Irran se abrieron instantáneamente. Toda la persona no pudo evitar sobresalir de la cama. Mirando la recompensa con incredulidad, murmuró para sí mismo. No, estallé directamente hoy. El brote de Oki en realidad no es infrecuente para Irran. Sintió que su suerte pertenecía a la categoría de los asiáticos. Puede que tenga algo que ver con su linaje de vidas pasadas. Ni uno jefe, ni un emperador nato. Por muy mala que sea la suerte, tú también puedes ser garante. Al menos no perderás mil vómitos de sangre. Y ahora es una pequeña explosión de Oki y ha obtenido un muy buen apoyo. O no, no se puede decir que sean accesorios. Cabe decir que es una pareja de talentos. En este momento, apareciendo frente a él. Es una mujer de temperamento maduro y elegante y de figura bastante destacada. Lleva un disfraz de sirvienta de estilo antiguo europeo. Tiene el cabello largo, gris plateado, suave y liso, ligeramente desordenado y caído detrás de los hombros. Debajo del flequillo esbelto y prolijo hay un rostro dulce hermoso y lujoso con un rubor tímido. Sobre el cuerpo maduro y elegante, se lleva una falda corta blanca y azul. Debajo de la falda con volantes en capas, dos piernas largas y esbeltas pisan tacones extralargos que se exageran hasta un tamaño sorprendente de al menos 20 centímetros. Es como una obra de arte perfectamente elaborada. Es muy impresionante. Eh, eres mi comandante. Guayana. Uno criada, Belfast, de ahora en adelante, te dedico mi carrera. Ey. Palacio de mando. Al verlo pareció sorprenderse y durante mucho tiempo no respondió. La jefa de doncellas de la familia real sonrió de buen humor, caminando suavemente. Ey. La punta de la nariz olía la fragancia única que era como un valle vacío y una hermosa fragancia. Y Erran negó con la cabeza en este momento. Se rascó la cabeza avergonzado. Oh, excelencia, comandante, es realmente lindo. La criada principal con uniforme de sirvienta y su pequeña mano tapándose ligeramente la boca. Hacia él, incluso si es una persona estricta con la etiqueta, no puede criticar el antiguo ritual en absoluto. Cada movimiento está lleno del encanto clásico de una dama. Obediente, esta es la doncella real del mundo de la Ruta Azul, ¿verdad? El chico parpadeó. Al mirar el barranco sin fondo y negro como boca de lobo de la jefa de limpieza de enfrente, no pudo evitar jadear. El juego Ruta Azul también lo jugó en su vida anterior. La primera impresión de Erran sobre este juego. Solo una palabra. Grande. En el juego, esas chicas de barco jóvenes y hermosas, regordetas y encantadoras, una por una, con un gran cofre que casi desborda la pantalla, especialmente con absoluta lealtad al comandante. Ya sea para ser un buen ayudante o para lidiar con enemigos, es un excelente ayudante. Se puede decir que esta vez realmente sacó una buena carta. Conocer los personajes del sorteo de la ruleta. Él es libre de liderar misiones de búsqueda. No es como limitar el espacio evolutivo que resalta la cantidad de personajes. Listado como sabré, uno áncer y los dos. Esta vez, se trata de una verdadera ganancia de sangre. El blanco cosecha a un jefe de limpieza, ya sea calentando la cama y echando agua, o luchando y explorando, es un maestro absoluto. Se puede decir que Belfast ha llegado en el momento adecuado. Comandalas, ya que he venido a este mundo y estoy apegado a ti, por favor dame una tarea. Belfast en el mundo original. Es una sirvienta principal subordinada a la familia real, con una personalidad amable, trabajo ordenado y una persona que no puede estar inactiva. Por lo tanto, después de saber el nombre de Irán, inmediatamente le hizo una solicitud de servicio a Irán. Maestro, la hora de este mundo, ya que ya es temprano en la mañana. Entonces, ¿quieres tomar el té y desayunar primero, o dejar que te prepare la ropa? Jeje por supuesto, si quieres realizar el servicio de limpieza que hacen los chicos todos los días, también puedo ayudarte a solucionarlo. Obo es digno de ser una jefa de limpieza madura y sofisticada, y en la industria de servicios, realmente no hay nada que decir. Irán no pudo evitar conmoverse cuando escuchó esto y le dijo directamente a la jefa de limpieza, los quiero a todos. Después de eso, la sonriente mano de Belfast lo tomó y lo metió en el baño. Luego de resolver los dos últimos servicios, fue a la cocina y comenzó a preparar seriamente un delicioso desayuno. Bueno, ¿qué sabor tan fragante? Ey, ¿quién eres tú? Vaya, esto duele también Capitanie, ¿desayunamos hoy al estilo occidental? Vaya, a Chibun le gusta mucho. Cuando Irán se sentó en el asiento de su restaurante, las integrantes femeninas del equipo que habían terminado de lavarse también salieron corriendo de sus habitaciones enérgicamente. El desayuno del día fue un comienzo animado. Para Belfast, que apareció esta mañana, aunque todos tenían curiosidad, solo hicieron algunas preguntas de preocupación antes de detenerse. Disfruta de un delicioso desayuno con atención. Bueno, Befa, me encanta este croissant. Es dulce y delicioso, y la piel crujiente de la superficie también es deliciosa. Como maestra, Irán era naturalmente el objeto prioritario de la jefa de limpieza. Debo decir que en lo que respecta a servir y cuidar a la gente, esta jefa de limpieza de la familia real es realmente profesional. Ella no solo le proporcionó cuidadosamente servilletas a Irán, también esperó respetuosamente a un lado las órdenes. Sabiendo que a su propio anfitrión no le gustaba el café, lo combinó especialmente con té caliente. Irán se apoyó cómodamente en el banco. Como un hombre grande, no es necesario que lo haga usted mismo y la comida llega directamente a abrir la boca. Con cada bocado de comida, Belfast extendía suavemente su esbelta y suave sombra de jade blanco para limpiarse las comisuras de la boca. Sirva una taza de té caliente a la temperatura adecuada y con un olor fragante. Esta vida corrupta es realmente, es irresistible. Aquí, Irán estaba disfrutando del cálido servicio de la jefa de limpieza. Por otro lado, los miembros de su palacio de cristal tenían caras diferentes. Como Poisonisland Hisi, Xias y Kyuchiyu, pero están acostumbrados desde hace mucho tiempo al trabajo floral diario de Irán. Además de sorprenderse un poco, rápidamente se pusieron a charlar. Y el recién incorporado Yukino Sita Yukino, Yukiyama, no está acostumbrado a su absurdo y su rostro no es muy atractivo. Después de todo, la mujer con un gran corazón del otro lado es realmente una buena mano para servir a la gente. Esos servicios bien pensados, se preguntaron, definitivamente no pueden hacerlo. H.M.P.H., no comas, estoy lleno. La cúpula salvaje de primavera, la esencia de vinagre más grande, se enoja cuando se despierta por la mañana. Mirando a su propio Onichan, se mezcló con la mujer grandecero que salió de la nada. El fuego de los celos en mi corazón no podía dejar de arder. Quería armar un gran escándalo, pero de repente recordó la lección que Irán les había enseñado a los niños desobedientes hace unos días. Pero no pudo evitar cubrir sus pequeñas nalgas color melocotón. Huyó avergonzado y enojado. Oye, parece que la personalidad celosa de Kyon no se puede dejar en esta vida. Un delicioso desayuno como nunca antes lo habías disfrutado. Irán tardó una hora en probarlo. Después de un breve descanso, fue con su equipo que emprendió un nuevo camino hacia el casino. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. En este viaje a Las Vegas, debo decir, todavía hay peligro. Párate justo en el medio del Doho. Irán sacó la fruta de madera exótica que le dio la diosa de la fertilidad y bendijo a los miembros de su equipo respectivamente. Esta cosa tiene solo una utilidad. Eso es darle a la gente una fuerte vitalidad. Incluso si se rompe en pedazos, siempre que sea de una sola vez, se puede volver a ordenar. Se puede decir que el efecto es muy poderoso. Por supuesto, este accesorio no está exento de inconvenientes. Aunque tiene una gran capacidad de autocuración, se enfrenta a algunos oponentes que son buenos encarcelando. Si no tienes cuidado, queda sellado permanentemente y el final no es bueno. Ciertamente no puedes esperar que el enemigo sienta simpatía por ti. En este mundo, después de todo, hay gente malvada más cruel. Esta vez al casino, trajo consigo a Erina, Jingli y un par de padres e hijos, y a la jefa de limpieza, Belfast, Asuna. Y las personas que permanecieron en la ciudad de la bomba nuclear fueron La extraordinaria fuerza de Poison Island Tsukiko, Uno Anser, Shiwaka Sumiga Oka Cargo, Yukino Yukino Sita y Yubiama Yui, y las 20 mujeres recién llegadas restantes. Hermana del firmamento, esta vez no lo trajo. La fuerza de la hermana menor es demasiado débil y todavía hay distracciones para protegerla. Aunque en la cúpula hay una pequeña apariencia de un acosador muerto. Al enterarse de que iba a viajar, inmediatamente frunció su boquita con tristeza. Dijo que mientras la acompañara, regalaría los beneficios de la lucha libre que siempre había querido probar. Sin embargo, por seguridad, Irran todavía la rechazó firmemente. Después de todo, esta misión es algo peligrosa. No podía garantizar que la cúpula estuviera sana y salva. Es mejor dejarla quedarse en la estación obedientemente. ¿Listo para ir? Estamos listos. En este viaje, además de Asuna, estaban Joel, Senzu Nishiki y Takina Inoue. Tres mujeres recién llegadas con buena fuerza. Por supuesto, el propósito de Irrante al traer a las tres hijas no fue simple. Sin embargo, las tres recién llegadas estaban muy felices de saber que tuvieron la oportunidad de salir. En particular, Nishiki Kiansu, que tiene una personalidad particularmente vivaz y activa, está aún más feliz y salta feliz. Durante este tiempo, aunque fue divertido ayudar a la gente del páramo a construir una nueva vida. Sin embargo, la extrovertida chica rubia quiere salir más a la calle. En palabras del propio Chibuki, es decir. Todo está por llegar, Takina. ¿No quieres salir y conocer las costumbres del páramo? Llevamos días atrapados aquí. Oye, es aburrido decirlo. ¿Ey qué? Es demasiado peligroso afuera para salir. ¿De qué tienes miedo? El capitán Ie dijo que nos protegerá. Oh, Takina. No te vayas. Escúchame. En resumen, algunas personas terminaron animadamente su estancia aquí. Unos días más tarde. Yermo. Casino. Cerca de las afueras de Las Vegas. Es un desierto bastante desolado. No hay una sola nube en el cielo. En el vasto páramo, el sol abrasador desenfrenaba el calor sobre la grava caliente. El calor humeante se hinchaba como un río, distorsionando la escena distante. A primera vista, solo aparecían hierba amarilla y estéril, arbustos bajos y cactus escasos y esporádicos. Aunque el cactus es una planta verde poco común en este desierto. Pero ninguna criatura quiere detenerse aquí y abrir su tierno y jugoso caparazón con púas. Saborea sus abundantes reservas de agua. Sin él, es solo por la radiación. Los intensos rayos de radiación hicieron que el tamaño del cactus en el desierto se elevara a varios metros de altura. Su jugo no apaga la sed, pero también contiene toxinas fuertes. Después de comer, solo existe el fin de la muerte. Después de la guerra nuclear, la fuerte radiación nuclear casi cambió la cadena ecológica del mundo entero. Un gran número de organismos se han visto obligados a sufrir cambios ecológicos brutales. Por ejemplo, la garra de la muerte que Hierran había encontrado antes en el Refugio 1. Esos poderosos monstruos aterradores son los reyes del páramo. Después de la transformación de la diosa de la abundancia, la vitalidad se ha disparado. Es difícil imaginar qué tipo de impacto aterrador tendrán estas criaturas 4-6 una vez que lleguen a esta área. Y este desierto es el mismo, todo tipo de criaturas mutantes, para sobrevivir, matanzas que hueles, casi en todo momento. Yo. Me estoy muriendo. Un hombre llamado Anjirenya. Sus pies flotaban y caminaba débilmente por el desierto. El intenso calor le hacía sudar constantemente. La montura de las gafas entre las narices seguía cayendo debido al sudor. Y la falta prolongada de agua hace que la garganta del otaku con gafas sea como tragarse una cuchilla, incluso si incluso respirar es doloroso. Maldita sea, maldita sea. Un atisbo de desesperación apareció en sus ojos. Anjilunde, cuya fuerza física finalmente se agotó, cayó sobre la duna de arena con una cabeza. Como una calabaza rodante, cayó bajo las dunas de arena. Después de un rato, sacudió la cabeza débilmente y se sentó en la arena. Bla, bla. Una mirada de confusión y dolor brilló en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Originalmente era solo un otaku ordinario e inofensivo. ¿Por qué hacerle esto? Desde que lo obligaron a venir a este lugar fantasma, no ha comido bien y ha dormido de manera inestable. Todos los días son golpeados o abusados como culis. Así es. Él, Anjilunde, tuvo mucha mala suerte de venir, un equipo de cría poco común en el espacio de la evolución. Reducido a un nuevo cerdo de carne sin dignidad. En este mundo, la falta de fuerza es pecado original. El equipo de cría, por el contrario, es una persona devota que sigue esta regla. De hecho, en el espacio evolutivo, estos equipos no son pocos. En los últimos días, los pecados de la naturaleza humana se magnifican. Incluso si existe misteriosamente, tiene protección básica para los recién llegados, pero se enfrenta a un grupo de viejos engrasadores que están familiarizados con las reglas. Hay maneras de rectificar a estos recién llegados desobedientes. Anjilunde es un ejemplo vivo. Después de venir a este mundo, chocó repetidamente con los agricultores del equipo. Como resultado, le rompieron las extremidades en el acto y lo privaron de comida durante unos días. Finalmente entendí que el mundo persigue una teoría bárbara y primitiva del pecado. En este mundo, nadie sentirá simpatía por ti. Nadie. Después de eso, soportó la humillación y la carga de sobrevivir en este equipo de cría. Pensé que mi próxima vida seguiría siendo así de sombría. Ocurrió un accidente repentino. Un grupo de terroríficos supermutantes asaltó su escuadrón. Como una pesadilla desesperada, se apoderó de la triste realidad. Anjilunde también vio con sus propios ojos que el vicecapitán que se rompió las extremidades con sus propias manos. Gritando, fue partido por la mitad por el enorme monstruo de piel verde tan fuerte como la muralla de una ciudad. La lluvia de sangre en el cielo, mezclada con finos trozos de tejido humano y trozos de carne y sangre, flotaba arbitrariamente en el aire. Es como una extraña imagen abstracta. Y los pocos miembros del equipo que solían gritar y beber para sí mismos, y se movían para insultarlos y golpearlos. Era un martillo superpoderoso que rugió el supermutante y se estrelló directamente contra una bola de barro de carne. Por primera vez, Anjilunde también sintió que estaba tan cerca de la muerte. La altura promedio de este grupo de horribles mutantes de piel verde de 30 pies de altura es de aproximadamente 10,5 pies, 3,2 metros, y pesa más de 800 libras, 363 kilogramos. La piel también es mayoritariamente de color verde enfermizo, gris, amarillo oscuro. Se comen los músculos y las texturas del cuerpo humano bebiendo sangre. La boca estaba llena de sangre y pulpa cerebral. Esa escena no es diferente de caer en la región. La conciencia se va borrando poco a poco. Debido a la falta de comida durante mucho tiempo, Anjilunde también tuvo alucinaciones. El recuerdo de la fuga es casi borroso. Solo recuerdo que en el camino me llevaron al campamento de estos monstruos. Conocí a un grupo de personas que llevaban servoarmadura y empuñaban rifles detonadores láser que se autodenominaban la hermandad de la restauración. Cuando los dos están mezclados y en guerra, finalmente aprovechó la oportunidad para escapar de ese infierno. Sin embargo, la buena suerte no siempre lo acompañó. Anjilunde también hizo un descubrimiento trágico. Debido al pánico ya huir para salvar su vida, en realidad estaba perdido en este vasto desierto. Todo frente a él de repente comenzó a distorsionarse inexplicablemente, el sol se volvió azul y la temperatura corporal caliente lentamente se volvió sombría y fría. El cuerpo de Anjilunde comenzó a temblar incontrolablemente. Espuma en la boca. Es el golpe de calor el que causa los calambres por calor. Justo cuando estaba a punto de morir, escuchó un suave sonido de pasos. El sonido del ritmo es muy suave. Es como una mantis religiosa acechando sobre una hoja, retorciéndose suavemente. Si no fuera por la muerte inminente que amplifica los sentidos. Tampoco escucharía un sonido tan inaudible. Voy a muerto. Las pupilas comienzan a dilatarse gradualmente. Por el contrario, la temperatura corporal comienza a bajar. La conciencia poco a poco se salió de control. Hasta el final de la cognición, solo una imagen permaneció en su mente, persistente. Era un hombre vestido de rojo, con el pelo largo y negro y un extraño maquillaje en el rostro. El viento cálido silbó. Él sonrió, se agachó y le susurró al oído. Pú, es gracioso, seamos mi compañero, ¿verdad? E inmediatamente después, un dolor agudo desconocido surgió repentinamente de debajo de su abdomen inferior. Tan pronto como inclinó la cabeza, se desmayó por completo. ¿Cómo es surfear en el desierto? Y Erran puede decírtelo. Esa es una palabra. Dientes geniales, muy geniales, realmente súper geniales. Toca dos veces la pantalla electrónica transparente del monopatín de vuelo. Acompañado por el agradable y suave mensaje de Alice. El vacío circundante cambió repentinamente. Entonces es cuando se activa el módulo cuántico que viene con la patineta. El siguiente momento. El aire se onduló como olas. Una por una, las patinetas ergonómicas estándar para surfear en el desierto aparecieron bajo los pies de todos. Está bien, ve a surfear. Usando un bikini, el cuerpo es hermoso y todo el cuerpo está lleno de la conmovedora vitalidad juvenil de Nishiki Sensu. Fue el primero en correr libremente por las dunas en patineta. No te preocupes por el sol y la lluvia, y no tengas miedo de los ataques de los monstruos. Si lo desea, también puede contener el zumo de fruta formado por conversión de energía. Mientras surcas las olas con gracia, bebe lentamente. Estas tablas de surf, que han sido cuidadosamente transformadas por Alice, tiene muchas ventajas, como no temer al calor, explorar el entorno con antelación y aportar suficiente energía. Lo más importante es que incluso las personas que no saben patinar pueden disfrutar de la navegación gracias a la función de guía automática del sistema. En este sentido, Irán solo puede decir que la ciencia y la tecnología son el poder del progreso humano. En ese momento, todas las chicas se pusieron trajes de baño frescos y cómodos, lo que le hizo deleitar la vista. Por encima de las dunas, Erina, Asuna y Senbuki Nishiki compitieron juntas en surf. Y la pareja de padre e hijo de Iri está con la jefa de limpieza, Belfast, Takina y Noe, con gafas de sol, tumbada en una tumbona, durmiendo perezosamente. Gigi, Capitán y E, ven a jugar con nosotros. Detrás de él, sonaron mil rayos de gritos entusiastas. Ahí Irán le hizo cosquillas un poco su voz juvenil. Me encantaría jugar con algunas chicas. Sin embargo, en este momento, su plan estratégico se está desarrollando de manera constante y solo puede soportarlo por un tiempo. Joel, ¿no vas a ir a jugar con Asuna y los demás? Sentado en una patineta voladora suspendida, se insertó una sombrilla bastante grande entre los dos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Joel miró a las mujeres felices de abajo. Una sonrisa maternal apareció en su bonito rostro. Aunque nació alta y atractiva. La parte inferior del cuerpo, sin embargo, es mucho más larga que la parte superior. En el sencillo y hermoso vestido de gaza negro, se revelan dos piernas blancas, delgadas y fuertes. No es una belleza delgada, recta y delicada como la porcelana china. En cambio, las líneas son onduladas, implicando la firmeza y fuerza de los músculos, y un par de piernas largas llenas de suavidad y elasticidad. Y parece hacer eco de la tonificación de sus piernas. Las líneas de la niña son redondas y onduladas. La parte unida al muslo no tiene ni rastro de grasa. Está tan erguido que no puedes quitar los ojos de encima. Mire de reojo, es como una botella redonda increíblemente curvada. Además, ella también tiene hombros y cuello bastante delgados, y sus hombros son bastante delicados y pequeños en comparación con su figura alta. La línea de los hombros de la madura hermana real es delgada y no reveladora, redonda, forrada con un cuello delgado, clavícula delgada, brazos delgados. Delicada y linda, tiene un cuerpo fuerte. No puedes evitar querer divertirte con ella. Sin miedo en absoluto de que eso la aplastara. No, no voy a ir, Capitaníe, ya pasé esa edad. La hermosa hermana real, que era negra y heterosexual, sonrió levemente cuando escuchó esto. El cabello claro femenino suspiró. ¿Cómo es que cuántos años tienes? Y Ram preguntó con complicidad. Oh, hermana, ya tengo 27 años. Joel lo miró, se tapó la boca y se rió entre dientes. Oye, ¿cómo es eso posible? El niño parpadeó y su mirada apagada era un poco tonta y linda. Parecía sorprendida por su edad. Joel frunció la boca y de repente un corazón tierno se llenó de traviesa felicidad. Era un sentimiento que nunca había experimentado en su vida anterior. Supera estos días. A veces siente que su joven Capitán se parece un poco a su hermano menor cuando ella era niña, Yuri Blair. Debido a que sus padres fallecieron desde la infancia, como hermana mayor, Joel ha cargado con la carga de la vida desde que era niña y ha dependido de su hermano menor desde que era niña. Mirando al hermano menor del joven Capitán que era un poco tonto. Los ojos de Joel no pudieron evitar mostrar una pizca de suavidad. Porque mi familia es pobre. Cuando era niña, su familia ni siquiera podía reunir material de oficina para estudiar. Y por el bien de su familia, el joven Joel no dudó en trabajar hasta lesionarse. Sin embargo, a juzgar por la actuación en el libro original, Joel no es una distracción. Ella es solo una hermana mayor que ama mucho a su familia. Y Yerran cree que él también es un hombre maduro que es muy bueno apreciando a la madura y gentil hermana mayor, negra y heterosexual. Me decidí. Soldado Marseille, futuro cuñado, definitivamente traeré felicidad y bendiciones a su hermana. ¿Qué ocurre? Si ahorran, estás empezando a estar aturdido otra vez. Al mirar a la inocente y linda Yerran, Joel, que siempre ha sido muy lento para los sentimientos, pensó que era muy interesante. Se frotó suavemente el cabello con su mano de jade blanco, viendo lo somnoliento que pareces. ¿Quieres que tu hermana te masajee los puntos de acupuntura? Conozco el antiguo Kigong de artes marciales. Se dio unas palmaditas en el pecho con orgullo. Deje que Yerran se recueste en su regazo y masajéelo con movimientos suaves. Cómodo. Yerran yacía en los brazos de Joel, y toda la persona no pudo evitar volverse perezosa. Estos días, en los días al aire libre, se le puede describir como muy cómodo. Durante el día, después de comer un delicioso desayuno cuidadosamente preparado por Erina. Luego sigue a Nishiki Chibuki para jugar un juego de surf en dunas. Al mediodía, normalmente reúne a Asuna y Erina, juntas en el vasto desierto, para comenzar una nueva y salvaje competencia de yoga exterior 720. O, junto con Takina y Noe, enséñale sus habilidades de lucha con armas y sigue a la chica para mejorar su relación. Sin embargo, la rutina más común. Así es, todavía le gusta atraer a Belfast, la amable y hermosa doncella principal, y pedirle que le ayude con el plan diario de limpieza del inventario. La reflexiva jefa de las doncellas siempre lo toleró incondicionalmente, incluso si Yerran hizo una petición deliberada. Simplemente asintió con una sonrisa, luego tomó su mano, tomó la iniciativa de acercarse a la patineta voladora, hizo clic en el módulo cuántico y abrió una pequeña habitación oculta. Luego, por la tarde, después de la estación temporal, él te hablará sobre el siguiente paso y una propuesta de investigación sobre cómo actuar. Después de todo, el significado de esta disciplina es demasiado profundo y difícil de entender. Aunque, Yerran ha estado estudiando esta ciencia solo durante mucho tiempo y ya no es un profano ignorante. A veces, la fuente de inspiración sale a la luz con demasiada frecuencia. También propondrá nuevas ideas y generará ingresos sobre los difíciles problemas de esta disciplina. En ese momento, él era el encargado de liderar el proyecto. Yerran, naturalmente, tuvo que hablar de ello sin eludir. También es algo común. La diversión en esto, naturalmente, no es suficiente para los forasteros. Simplemente deténganse y caminen todo el camino y diviértanse juntos. No fue hasta más de medio mes después que finalmente varias personas se acercaron a las cercanías del casino. Un pequeño pueblo baldío llamado Rock City. Es una ciudad bastante antigua. Se parece más a un pueblo o una pequeña ciudad del condado que a una ciudad. Después de todo, en el mundo de la posguerra no hay medios de transporte y es imposible cruzar un distrito como una ciudad nueva a cada paso. Se puede llamar ciudad, no por el área cubierta. El gorrión de Rock City es pequeño, pero tiene todos los órganos. La gente de este lugar depende principalmente de la ciudad de juego no muy lejana para sobrevivir. Rock City tiene los traficantes de armas y las tiendas de comestibles más básicos. Clínicas, peluquerías, hospitales de cirugía plástica, iglesias escolares junto a la restauración. Hay más de uno. Además, existen instituciones más especiales, como agencias de detectives, comisarías de policía e incluso celdas, granjas de cría, plantas de tratamiento de aguas residuales, institutos de investigación científica, etc. De ambos no faltan. Lo más importante es que las ciudades reales de hoy no necesariamente tienen sus propias estaciones de radio y periódicos. Rock City lo hace. Para la mayoría de la gente de las tierras baldías, esta configuración es suficiente para ser llamada ciudad, o incluso más que suficiente. Uf. Hace mucho calor aquí. Gastos generales. Una ronda de sol rojo ardiente, como un enorme radiógeno, proyectaba implacablemente innumerables rayos radiactivos calientes. En el vasto cielo, parece que no hay ni rastro de nubes. En este páramo vacío que casi solo queda vacío. Solo quedó el sol abrasador y el calor creciente se esparció sobre la arena caliente. El calor es como una primavera interminable, desdibujando el paisaje circundante. La tierra se quemó hasta formar grietas. Después de un montón de arbustos de color amarillo grisáceo que todavía sostienen tenazmente la vida, Nisiki Senzu dejó los binoculares con mal humor. Las piernas largas y delgadas envueltas en calcetines negros están ligeramente curvadas. Medio agachado en el suelo. Frente a Takina Inoue junto a él, lo comparó en broma con un gesto de confirmarlo. Takina, a unos 320 metros de distancia de esos grandes lagartos raros, puedes disparar. Veo. La chica negra, larga y recta, no había expresión adicional en su rostro frío y rubio. Asintió con su cabecita hacia su compañero. Inmediatamente, se puso en cuclillas en el suelo y sacó una delgada caja de aluminio de la mochila detrás de él. Ponlo en su propio regazo. Abre la caja. Dentro había un rifle que brillaba con una luz fría y metálica. El rifle tiene un mango ergonómico, casquillo del cañón. La mira frontal y la puerta luminosa presentan un color negro mate. El palet y el cargador de acero inoxidable están oxidados y pulidos. Este es el rifle de francotirador Gauss de 0,5 milímetros de diámetro encargado por Takina Inoue para crear para ella mediante inteligencia artificial Alice. La chica de cabello oscuro agarró cuidadosamente el mango del rifle. Todo el pesado rifle fue levantado en la mano. Tiró de la manija. Se descubrió que el movimiento del cerrojo era muy suave, las tolerancias de las piezas eran extremadamente pequeñas y el corte del cuerpo del arma también era muy fino y no había obstrucciones. Ya sabes, la válvula de expansión y la cavidad de la pistola de un dispositivo de este tipo requieren una alta precisión. No es en absoluto algo que pueda fabricarse en un pequeño taller normal y corriente. Solo la inteligencia artificial puede controlar proporciones tan precisas. Los proyectiles de ametralladora de gran calibre de hasta 14,514 milímetros tienen una carga enorme. El retroceso de este rifle es asombroso. Más un total de 26 kilogramos de peso del arma. Este rifle no es en absoluto apto para ser utilizado por gente corriente. Honestamente, si fue antes de cruzar. La chica de cabello negro tampoco pensó que podría cargar con este feroz asesino de fuego. Sin embargo, ahora me han inyectado un agente del virus T. Sin mencionar el gran aumento de la fuerza física, incluso la vista se ha fortalecido enormemente. A Takina tampoco le gusta la suciedad del suelo. Coge tu rifle de francotirador gauss y túmbate en el suelo. La pedicura envuelta en calcetines de seda negra hasta la rodilla estaba presionada contra la arena, ligeramente apoyada en un arco, e incluso los zapatos de piel de becerro estaban ligeramente abiertos. Esta es una pose de francotirador muy estándar. La niña rápidamente se recogió el cabello en una sola cola de caballo. Los grandes ojos negros se entrecerraron levemente. De cara a la mira con el aumento ajustado, observe cuidadosamente a los hombres lagarto no muy lejos. Este es el hombre lagarto del páramo. Son mucho más altos que los humanos normales. Generalmente puede crecer hasta una altura de unos 2,2 metros. Hay fosas mejillas a ambos lados de la cabeza. Puede detectar rayos infrarrojos del mundo exterior. El cuerpo es fuerte y, después de la alienación de la radiación, se puede decir que es fuerte para explotar. No tienen estado ni organización social y llevan una vida primitiva. Y no conozco el lenguaje humano. Una lagartija hembra puede poner entre 5 y 7 huevos durante su vida, que es mucho más fértil que la de los humanos. Pero la tasa de supervivencia es muy pequeña. Porque los huevos de estos tipos, en el páramo, son un manjar sumamente especial. Pon sal mineral de las minas al norte del páramo. Un asado. Ups, ese olor. Dulce y delicioso, sedoso y además tiene textura gomosa. Tiene un aroma natural a leche. No es inferior a delicias raras del mundo como el caviar y los hongos Matsutake. Porque los huevos de los cachorros siempre son robados. Por lo tanto, los lagartos del páramo conceden gran importancia a las larvas del grupo. Una vez que una larva muere, será perseguida hasta los confines de la tierra y no se rendirá. Y solo. Yerran quería satisfacer el apetito de Erina. Entonces llevó a Asuna y a algunas personas a robar huevos. Inesperadamente, fue visto por un lagarto que estaba patrullando. De repente, atrajo la persecución y el asesinato de la otra parte. Y los dos de Taquina, que se escondían aquí, ahora tenían que cubrir al lado de Yerran. Auge. Hay polvo por todas partes. Arena amarilla rodando. Cubre el cielo. Varios robustos hombres lagarto del páramo, montados en radiantes lagartos monitores del desierto, huyeron rápidamente desde la distancia. Detrás de él, las comisuras de la boca de Yerran, que llevaba una cervo armadura, no pudieron evitar temblar. Por capricho, se preparó temporalmente una evaluación de recién llegados. Inesperadamente, estos tipos me enredaron. Bueno, sé tú mismo un conejillo de indias. Échales una mano a Taquina. El hombre lagarto del páramo detrás de él, con sólo una correa atada a su cuerpo, apretó sus músculos. Las escamas son de color marrón oscuro, lo que significa que han alcanzado la mediana edad. También es la edad en la que es más hábil en matar y su fuerza física todavía está en su punto máximo. Guau. Dos caballeros hombres lagartos sosteniendo lanzas de metal. Con un largo rugido, instó al lagarto monitor debajo de él, blandió el arma en su mano y cargó hacia Yerran uno al lado del otro. Pálido. Sólo escuche el sonido de una campana. Las lanzas utilizadas por estos hombres lagarto pesaban 30 kilogramos. Entonces el impulso del lagarto monitor radiante es asombroso. Es el peso de la cervo armadura, que está todo derribado. Rugido, rugido, rugido. El caballero de la lanza aprovechó el disparo y atravesó la cintura de la cervo armadura. Luego, aprovechando este impulso, la lanza atravesó el espacio entre las capas de la cervo armadura y se clavó en él. Colapsar. Mientras tanto, el hombre lagarto del páramo con un arco detrás de él, golpeando su arco y sus flechas. La poderosa flecha fue clavada directamente en la pantorrilla de la cervo armadura que no podía ser cubierta por la cubierta de la cabina. Se intentó limitar la movilidad de la cervo armadura. Déjamelo a mí, Rancún. Sin embargo, en este mismo momento, en los arbustos detrás de ti, de repente, apareció una pequeña figura roja y blanca. Asuna es como un guepardo robusto. Muévete rápido. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. La mano delgada que sostenía la espada larga y brillante levantó la mano y colgó una sombra de espada deslumbrante. Se inclinó sobre su cuello, sus delgadas y poderosas piernas se entrelazaron rápidamente. La línea de carrera es como una serpiente nadando en el agua, y algunas son como una ardilla en el bosque. Casi da la ilusión de deslizarse cerca del suelo. Pero entre varios. Acortado con éxito dentro del radio de movimiento de la espada larga, Faye también se abalanzó sobre la espalda del hombre lagarto más cercano. La espada mueve a Nuestra Señora Salmo. Bien. Tan rápido. Detrás de él sosteniendo un telescopio para espiar al Nishiki Senzu. Mira esta escena. Aturdido. Solo para descubrir que subestimea a este jugador mayor con una sonrisa amable. La forma en que se mueve la chica de cabello castaño. Subierte por completo la impresión existente de Nishiki Senbuki. El tipo de movimiento continuo que es tan suave como el agua y completamente libre de pausas. Es completamente imposible ver que exista algún uso especial de los movimientos. Este instinto motor es una fusión de percepción extremadamente sensible, músculos excepcionalmente desarrollados y reflejos increíbles. Bang bang bang. Asuna levantó los pies en el aire y sus fuertes y hermosas piernas casi se convirtieron en un caballo erguido. Endereza y gire nuevamente. Los músculos se estiran formando líneas perfectas, tensas y equilibradas. Solo escuché un sonido estridente de click. Estos altos hombres lagarto fueron inmediatamente atravesados en su garganta. Cubriendo su garganta, cayó el cuerpo del lagarto monitor de radiación borracho. Bien. Irán sonrió levemente. Sentada en la cabina, la servoarmadura maniobrada también lanzó una contracarga. ¡Oh, oh, oh! Detrás de él, la energía de la batería nuclear alcanzó su máximo. En medio del ruido, el esqueleto de aleación de titanio también escuchó un chirrido abrumado. Con un sonido ahogado, la resistente cubierta de la cabina se estrelló contra el costado del lagarto monitor de radiación. ¡Colapsar! Junto con este gran tipo fuertemente armado, fue lanzado en el aire con su maestro caballero. Un enorme ki verdadero inconmensurable, cubierto con una servoarmadura del león feroz. Irán usó su brazo para agarrarlo. Perforó directamente el pecho del hombre lagarto Villis y le retorció el corazón. En solo treinta segundos, estos hombres lagarto han enviado doce segundos. ¡Eh! Joel también aprovechó la oportunidad y saltó, como una sombra voladora. No solo es rápido, sino más rápido para esconderse y esconderse, sin una identificación cuidadosa, sino que también piensa que es algún tipo de criatura como un gato ardilla. Puede ser digno de un asesino durante más de diez años. Esta hermana real madura con un rostro hermoso tiene habilidades naturales. ¡Bam bam! Con la cooperación tácita de varias personas. Este grupo de hombres lagarto del paramo, junto con las monturas debajo de ellos, fueron asesinados por Irán y varias personas. Además, es mucha cosecha. Mirando al suelo vivos o muertos, los lagartos del paramo que dejaron caer un equipo. Irán no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente de alegría. De boca de Alice, supo que estos tipos son tesoros y que las armaduras de cuero se pueden vender por dinero. Muchas personas que comen un buen bocado también necesitan los huesos y músculos del cuerpo. Incluso los órganos de los hombres lagarto se pueden vender en el mercado negro de Rock City, porque el linaje de algunos de estos tipos es cercano al de los humanos. Muchos médicos del mercado negro cinética profesional, a menudo personas de mala calidad, utilizan órganos de hombre lagarto para trasplantes a personas del paramo que necesitan trasplantes de prótesis corporales. En general, siempre que tome medicamentos para rechazar, podrá mantener los signos vitales básicos. Pero los médicos del mercado negro son despiadados, se comen a las personas del paramo que han trasplantado prótesis de hombre lagarto y no pueden permitirse medicamentos contra el rechazo. Después de todo, la raza es diferente y, al trasplantar órganos de hombre lagarto, para la gente común, la reacción de rechazo también es bastante grande. Mucha gente ni siquiera tiene tiempo de acudir a estos tipos para ajustar cuentas. Fue asesinado vivo por la violenta reacción de rechazo. A partir de esto, también se puede vislumbrar el lado oscuro del agente del paramo. Está bien, Capitanie, los materiales han sido recolectados, le pedí a Alice que simplemente los contara, estas cosas son suficientes para que nos disfracemos de comerciantes en el paramo. Nisiki Kiansu sonrió y le entregó un gran paquete de materiales. La figura pequeña y regordeta, con el uniforme rojo JK, está llena de una rica vitalidad juvenil, que parece muy conmovedora. Recientemente, la secta del dios mecánico en el casino está involucrada en una gran guerra con la tercera alianza atómica y la pandilla Bramin. Tres sindicatos de jugadores, haciendo de Las Vegas un miasma miserable y lleno de humo. Lo que es aún más extraño es, Liao, el robot a cargo. El señor Auao, inesperadamente, guardó silencio y fue extraño no decir una palabra. Por lo tanto, el plan del equipo de Irran también debe cambiarse ligeramente. Estaba listo para echar un vistazo a Las Vegas con un equipo disfrazado de comerciante común en el paramo. ¿Qué pasó? Ups. Esto fue acompañado por un ruido en la bisagra mecánica al volver a girar. La pesada puerta de metal se cerró de nuevo. Didi didi, cheque pasado, da y suelta. Uf, finalmente entré. Después de negociar con la seguridad electromecánica de entrada después de la inspección. Algunas personas finalmente entraron en esta ciudad rocosa con mucha gente del páramo. La ciudad que se encuentra frente a él, en su conjunto, fue modificada desde el estadio anterior a la guerra nuclear. Visto desde arriba, el conjunto está cortado en zonas de mosaico. Al lado de Irran, había muchas barandillas de metal, pero la mayoría ya estaban oxidadas. Y mientras algunas personas seguían el pasillo hacia abajo. Junto al animado mercado también llegaron ruidosas voces humanas. Vamos, vamos, echa un vistazo, echa un vistazo. Delicioso escorpión radiante, marinado y asado con anticipación, garantizado sin olor a tierra, 10 tapas de botellas de cola nuclear. La servoarmadura marca AU, tu buen ayudante para arrasar el páramo, también está a la venta una armadura de hermandad de imitación especial, solo 2.000 tapas de botellas, puedes traer a este gran dullón a casa. Pistola de rayos gamma, 1000 cápsulas, granada nuclear de explosión 500 cápsulas, rifle de guepardo, 300 cápsulas, 2 cápsulas. Se vende todo tipo de municiones, armas de fuego de terreno baldío, pero se compra y se va, no se acredita, no se devuelve y no hay servicio posventa. Este es el páramo. La gente habita y vive aquí. El ruido fuerte, el sonido de la gente pujando primero, es como entrar en el mercado húmedo de Blue Star. Hizo que varias personas del equipo de Irran fueran bastante cordiales. Supongo que lleva tanto tiempo caminando por el desierto. Aunque Rock City tampoco es un lugar bullicioso. Pero cuando te encuentras con un animado lugar de fuegos artificiales, es inevitable que la gente se sienta íntima. Wow, este lugar, en comparación con nuestra ciudad de bombas nucleares, es obviamente mucho más animado. Nishikichisu tiró del indefenso Inoue Takina y saltó por completo. Pero este chico se olvidó. En su esbelta cintura actual, lleva puesto un cinturón de video holográfico, por lo que a los ojos de los forasteros. Pero está sucediendo una escena muy incómoda. Dos hombres de mediana edad con rostros barbudos y escoria, interactuando en gai-gai, ¿cómo no va a calmar a la gente? Está bien, Shizu, presta atención a tu identidad actual, no una joven de 18 años, sino una comerciante de tierras baldías con cara de trabajador. Irran se rascó el cuero cabelludo, sintiéndose impotente, sígueme, no corras muy lejos. Advirtió en voz baja. No vino a Rock Town para quedarse en casa. Más bien, prepárate para encontrar a alguien. Un humano especial que conoce muy bien la Academia del Apocalipsis. Camine por el animado centro de la ciudad, pero una distancia de 100 metros. El bullicio de ahora, como la marea baja, se disipó y se desvaneció rápidamente. La voz bajó gradualmente. Las nubes radiantes en el cielo cuelgan levemente. Como una bola de malvaviscos verdes y esponjosos, parece que puedes extender la mano y tocarla. Aquí, una de las ruinas de la ciudad de antes de la guerra. Ahora es un barrio pobre que se ha convertido en Rock Town. Porque, en aquel entonces, era simplemente muy fuerte, estos edificios antiguos todavía se encuentran entre las ruinas, como un bosque de gigantes, testigos de la gloria de la civilización humana en el pasado. Sus fachadas, erosionadas por el viento y la lluvia, han comenzado a desprenderse, dejando al descubierto resistentes pilares de hormigón armado que se asemejan a las costillas en descomposición de una monia. Lentamente, con el paso de varias personas, la escena frente a él también cambió. Innumerables hombres y mujeres vestidos con ropas andrajosas miraron a Irran y a varias personas con ojos entumecidos. Debido a la infección por radiación, les crecieron costras negras mutadas y escamosas en la piel. Pero el alto costo del tratamiento médico es prohibitivo. En este barrio pobre nadie puede curar esta enfermedad. El costo inicial de la cirugía por sí solo puede exprimir todo el dinero de una familia. Está lleno de chozas para carga y descarga. Estas cosas, hechas al azar con láminas de hierro sucias y listones de madera, están oxidadas y frágiles. La carretera está invadida por chozas a ambos lados y solo se puede cruzar de lado. Este lugar fantasma no tiene sistema de drenaje y las aguas residuales malolientes fluyen libremente. Muchos adictos que fumaban jet simplemente caían a las aguas residuales, bebían y soñaban con la muerte. Si lo chupas por encima, tíralo a la piscina de aguas residuales. Si todavía estás vivo, nadie se preocupa por ti. De todos modos, cuando te despiertes de nuevo, tu cuerpo está absolutamente limpio por los carteristas. Es inimaginable, pero a cien metros de distancia, una puerta de metal, pero separa el mundo de clases del centro de la ciudad y el exterior de la ciudad. En los barrios marginales, dio la vuelta al este y al oeste durante mediodía. Finalmente todos llegaron a un pequeño callejón. Al final del callejón, en el interior hay un enorme letrero con luces de neón de colores. Está claramente marcado con algunos caracteres grandes en el idioma del páramo. Agencia de detectives Jack. Y tal vez sea para aprovecharlo al máximo. En la esquina lateral, también se escribieron cuidadosamente muchas palabras pequeñas. Investigue la infidelidad conyugal. Comience con al menos 200 caps y comience a recibir pedidos. Buscando personas o mascotas, animales. Entonces empieza con 500 cápsulas. Nota. Las criaturas electrónicas, como los perros electrónicos, cuestan 800 mayúsculas. Pobres fantasmas, no vengan a la tienda de la OCE a perder el tiempo. Arran, ¿por qué nos trajiste aquí? Y preguntó Asuna, sosteniendo sus hombros un poco incómoda. Es una chica a la que le encanta la limpieza y no simpatiza un poco con este barrio pobre lleno de hedor. Para encontrar a alguien. Y Arran le dirigió una mirada de disculpa. De acuerdo con la investigación del agente del Black Shadow Course bajo mi mando, el detective Jack de esta agencia de detectives tiene noticias de Apocalipsis Academy. Asuna, ya sabes la gente de la academia no aparece fácilmente en el paramo, no les gusta asomar la cabeza también. Se dice que esos tipos tienen miedo de recibir contaminación por radiación nuclear se ha estado escondiendo. Cientos de metros bajo tierra. Y Jack, como un sintetizador muy conocido en el paramo, puede que sepa dónde se esconden esos tipos con cabezas y colas escondidas. Oye, sintetizadores. Después de escuchar la explicación de Yerran, los ojos de Asuna parpadearon. Una pizca de sorpresa no pudo evitar brillar en sus ojos. Durante este tiempo, después de la divulgación científica de Alice, también se puede considerar que varias personas comprenden la placa de poder del paramo actual y la causa de la lucha. Se puede decir simplemente que la academia Apocalipsis de hoy es el enemigo público del mundo baldío. En el paramo de hoy, el árbol tecnológico de la academia es el más alto entre todas las fuerzas. La tecnología que dominan es muy similar a la tecnología del refugio. En nombre de salvar a la humanidad, se realizan investigaciones que van en contra de la naturaleza humana, todo para obedecer a los intereses de unos pocos. Por supuesto, si profundizas más, la academia es peor que la tecnología del refugio. Después de todo, Shelter Technology en general sigue siendo un proyecto de investigación establecido para buscar una vida mejor para la humanidad en el futuro. La academia Apocalipsis, por otro lado, quiere derrocar directamente la existencia existente de los seres humanos, y todo es solo para sí misma. Sí, además del robot que mantiene una actitud pública. El señor God, la hermandad de la restauración, la iglesia subterránea mutante y la legión NST están buscando problemas con la academia del Apocalipsis. Sin embargo, hasta ahora no han podido hacer nada. Entonces, encuentre a este tipo que se dice que estuvo asociado con la academia, podemos encontrar la residencia de la academia. Y después de encontrar la residencia de la academia, el paradero del líquido reproductor estará allí. Dile a todos lo que quieres. Llamó directamente a la puerta de la agencia de detectives. Toc toc. Oms. No mucho después, la voz de una mujer bastante mayor sonó detrás de la puerta. Estoy buscando al detective Jack y le he encargado que lo encuentre. Y Ran frunció el seño. En la información proporcionada por Black Shadow Course, no se decía que Jack estuviera relacionado con una anciana. Oh, se ha ido, está fuera, por favor vuelve. La anciana guardó silencio un momento. Sin siquiera pensarlo, comenzó a apresurar a la gente. Oye, por favor. Varias personas se sobresaltaron al mismo tiempo, pero escucharon el sonido de una anciana que se alejaba lentamente detrás de la puerta. Xu regresó a la casa con impaciencia. Esto. ¿Cómo es eso? Varias chicas recién llegadas quedaron estupefactas. Inesperadamente, cuando todos llegaban a este lugar, de repente comían una sopa a puerta cerrada. Capitán, ¿qué debemos hacer? Déjame pensar en una manera. Y Ran aplaudió e indicó a las mujeres que se calmaran. Capitán Ie, yo, DBFF, pensé que podría intentar atravesar la pared, encontrar el sintetizador y amenazarlo bien. En el costado, Joel sostuvo la aguja larga y la comparó con él para trepar por la pared. Este ático roto tiene dos pisos y, con sus habilidades, no es difícil darle la vuelta. Varias personas no son tontas y se puede escuchar el movimiento detrás de la puerta. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. No existe nada parecido a una anciana. Se estima que alguien se esconde dentro y no sé qué hacer. No, Leterina. Su cabello se mueve libremente y no es difícil abrir la cerradura de la puerta. Y Ran lo pensó, pero decidió dejar jugar a Erina, que había despertado la celda gourmet. La actual señorita Kakukiri no solo conoce algunos de los métodos ninja del mundo o KG, sino que también combina células chakra y células gourmet. Su propia fuerza se ha elevado enormemente a un nivel superior. Incluso Tsunade aprecia hoy la fuerza de la señorita Kakukiri. Ah, Aran, pensarás en la señorita Ben en ese momento. Rima le dio una mirada en blanco. Aunque la boca sigue siendo arrogante. Pero en acción, honestamente lo ayudó a abrir la cerradura. Vi su cabello dorado, como si no hubiera viento, en los ojos sorprendidos de las mujeres detrás de ella. Las raíces estaban boca abajo, como ramas de sauce que se elevaban hacia el cielo, y una rotación en picado flexible atravesó la cerradura de la puerta. Solo tres segundos después. Simplemente escuche el sonido del click. Ella abrió con éxito la puerta en mal estado. Ah, ¿quién eres y cómo entraste? Quack, obviamente estoy encerrado, Quack. Oye, ¿qué estás? ¿Un cuervo parlante? Bastardo, soy un loro animatrónico, no me grasnes como a mis estúpidos parientes cercanos. Empuja la puerta para abrirla. Un loro de acero cubierto de luz plateada. Zen miró enojado a varias personas. Sus plumas están construidas con un metal que se asemeja a la plata mitril. Tiene un pico puntiagudo y una serpentina azul que brilla en sus ojos. En la cabeza también lleva un sombrero de paja de bolsillo en miniatura. Interesante, un loro de hojalata que habla lenguaje humano. Estoy buscando a tu maestro. Jack, ¿dónde está? Yerran parpadeó y preguntó. No dije eso. Esa cosa vieja se apagó y ya no está aquí. El loro de acero hecho de hierro parece tener muy mal genio. Grumpy voló por la pequeña habitación, regañando constantemente. Sin embargo, después de que Yerran mostró un poco su fuerza, el chico rápidamente se calmó. Ahora hablemos, señor Parrot. Mirando la pared, el agujero que penetró directamente en la pared y se extendió hasta el agujero exterior. El loro llamado Bond se estremeció de miedo y el par de alas mecánicas cubrieron su cabecita con horror. El genio de mediodía tembló y dijo horrorizado. Lo sé. Es bueno, me gustan las mascotas obedientes, ya sea que estés viva o con un montón de datos. Yerran chasqueó los dedos con una sonrisa. Cayó en el sofá. Meramente. La sonrisa en su rostro, en los ojos de Bond, era tan aterradora como la sonrisa del diablo. Media hora después. Todos dimitieron y se fueron. Por cierto, se llevaron este loro de hojalata parlanchín. Ciudad del rock. Ciudad interior. Un puesto de ramen japonés. Todo el mundo come ramen con una característica única del páramo. Mira el loro de hojalata, Bond de nuevo. Cárgalo todo de nuevo, mientras dices tonterías. Sí. Estimado señor Yerran, mi maestro, Jack, ha estado yendo al casino durante medio mes. Oh, ese estaño desmedido probablemente olvidó mi existencia. Por favor, Jeremy, la Otsu pagó por ello, si te atreves a escabullirte de nuevo, retrasa deliberadamente mi tiempo de carga. Dejaré que mi nuevo hermano mayor, Bossyre, te convierta en chatarra de cobre y hierro podrido en el acto. En ese momento, este ruidoso loro, mientras disfrutaba del placer de cargar, lanzó malas palabras al robot pulpo que hacía ramen. Joder, Bond, ¿por qué no estás muerto, viejo bastardo? Cuando el robot pulpo escuchó esto, estiró sus tentáculos mecánicos de manera desagradable. El interruptor se conecta varias veces para aumentar la potencia de entrega de corriente. La Otsu ni siquiera mató a tu madre, ¿cómo podría morir yo? Por cierto, recordarle que, este viejo Angba, todavía le debe a La Otsu diez chapas de botellas en este día del perro. Bond voló alrededor de su gran cabeza. Tiene muy mala pinta. Wokao, tu tío. La Otsu debería haber cortado tus cables en primer lugar. El robot pulpo con ocho tentáculos mecánicos y los siete tentáculos mecánicos restantes están ocupados haciendo ramen. El tentáculo restante también puede darle un dedo medio al loro de hojalata. Esto, esto es realmente revelador. El robot frente a él se peleó y regañó, una escena muy cyberpunk, sin mencionar a algunas chicas. Incluso Yerran nunca había visto una escena de ciencia ficción. Jeje, querido señor Yerran, si este viejo pulpo no mira fijamente, reducirá deliberadamente la velocidad de carga para retrasar el tiempo de carga. Loyal Bond, comparte especialmente tus preocupaciones. ¿Hay alguna recompensa? ¿Puedo recompensar con un desintegrador M de un solo golpe? ¿Lo quieres? Yerran conocía muy bien la naturaleza de la orina de este loro de hojalata con la boca llena de trenes. Trata a este tipo, pero no siga sus tonterías. De lo contrario, tarde o temprano podrá llevarte a la zanja. Oh, señor Yer, por favor no sea tan grosero, estamos en una sociedad civilizada. Bond quedó desconcertado. La piel de metal tembló un par de veces. Un enorme campo electromagnético permaneció alrededor de Yerran. Con un solo disparo, puedes apagarlo directamente para siempre en el acto. Tratada este asesino que ríe y no ríe. Es mejor escucharlo honestamente. Bond fue honesto ahora. Acuéstese obedientemente en la mesa del comedor y cargue en silencio. Yerran no se molestó en ocuparse de eso. Con tu propio tazón de fideos, puedes comenzar a disfrutar de deliciosos fideos estilo páramo. Sin mencionar que el ramen japonés de este puesto tiene muy buen sabor. Esta rica sopa se cocina especialmente con huevas de cangrejo radiante. Se agrega con la carne de las patas traseras del lagarto monitor radiante, las ricas patas de cangrejo doradas y asadas, y algunos frutos de plantas del páramo llamados frutos de pimienta. La sopa está rica, la carne blanda y podrida y los fideos fuertes. El sabor es realmente bueno. Además del elevado precio, no hay nada superfluo. La señorita Erinaide hoy está de buen humor. Es un gran placer comer. Primero pedí 10 tazones y me los comí felizmente. Más tarde, también estamos listos para comenzar la segunda ronda de batallas. Día 2. Temprano en la mañana. Sal por la puerta del hotel. Deja la ciudad de la roca. Eran se fue solo a la carretera, tomó al loro blindado bond y se dirigió a la ciudad del juego para buscar las huellas del cazador de intestinos. Para ser honesto, si no hubiera ganado este accesorio de seguimiento único hoy, realmente no era necesario, iría solo y con prisa. Pero después de todo, la oportunidad no llegó fácilmente. Finalmente pude atrapar a la mujer. Eran no dijo nada y quiso desairar. Ajá. Sobre el cielo interminable del páramo. Eran se subió a la patineta voladora. El módulo cuántico acelerado se enciende directamente. La llama de la cola evapora una gran cantidad de flujo de aire. El rico vapor de agua se dispersó, arrastrando una larga línea de ondas de aire en el horizonte. Wow wow. Respetado señor Eran, usted es realmente rico y guapo. Oh, es la primera vez que las aves de Bond pueden volar tan rápido, a esta velocidad simplemente comparable a esos tipos musculosos del cuerpo NST, el avión D-3912 de propulsión nuclear desarrollado. Señor Ibe, no es Bond fanfarronear. Ya sabes, en el pasado, el viejo bastardo de Jack me llevó al páramo y nosotros. Uf. La fuerza del campo magnético circundante cambia repentinamente. La luz violeta del trueno saltó un par de veces. Rodeó el loro de hojalata. Por último, que se calme este loro con muchas tonterías. Primero dame un momento de tranquilidad. El tendón verde en la frente de Eran no pudo evitar saltar un par de veces. Las tonterías de este loro son realmente muchas. El ruido hizo que su cabeza se agrandara. Como último recurso, es mejor dejar que este tipo cierre el pico. Uf. Exhaló un largo suspiro. El mundo está claro. Finalmente pudo buscar rastros de los cazadores de tripas. El paisaje circundante siempre parece desolado. Casi los árboles un poco más altos no son visibles. No hay rastro de verde. De vez en cuando aparece verde, también algunos enormes cactus retorcidos con veneno. Este lugar, desolado y ruinoso, parece haber sido abandonado por Dios. En el cielo, un gran sol cuelga en el cielo. Los rayos de radiación, mezclados con densas nubes de radiación en el cielo, proyectan reflejos moteados en el suelo. La temperatura es sorprendentemente alta. Esta mujer ahora, por alguna razón, salió corriendo del casino y se escondió en las profundidades del desierto. Irán estaba sobre la patineta voladora. La mano le pellizcó la barbilla y sus ojos estaban pensativos. Si no fuera por los accesorios en este lado mágico que tenemos a mano, deflector de texto secreto de casa. Quería encontrar a esta mala mujer que se atrevió a apuñalar a Poison Island tan rápido. Me temo que realmente no es tan fácil. Los accesorios ocultos de la otra parte pueden incluso borrarse del sentido de existencia. Esta mujer llamada Elsa probablemente también tenga mucha suerte. El rostro de Elsa Gransilt estaba extremadamente sombrío. Acelera a través de este caluroso desierto. Por todo este tiempo, fue acosada por esos interminables soldados de las sombras negras. Dios lo sabe, después de provocar accidentalmente a esos dos recién llegados por Capricho. Vaya, causaría muchos problemas. Es con su estado de ánimo que no le teme al cielo ni a la tierra. En este momento, también hay un poco de tensión. Esos shadow ninjas con ojos rojos. No solo tiene la misma capacidad de no tener miedo a la muerte y a la resurrección casi ilimitada. Además, también puede acechar en las sombras oscuras en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso si Elsa piensa que es buena. Pero también tuve que trabajar duro. Para evitar el seguimiento de este grupo de monstruos imposibles de matar. Ella huyó al casino, esperando estar a salvo. Como resultado, los efectos secundarios del uso de accesorios son concurrentes. Como resultado, tuvo que salir personalmente a buscar algunos suministros. Maldita sea es el momento otra vez, con esa cosa. El calor abrasador y el desierto abrasador son como calderas calientes. Finalmente encontré un lugar ligeramente sombreado. Elsa dejó escapar un largo suspiro de alivio. Cayó a la grava. Nombre del artículo. Borrador olvidado. Mundo fuente. Mundo desconocido. Evaluación del artículo. S más accesorios. Efecto del objeto. Después de usar el borrador olvidado, puedes borrar tu sentido de existencia y evitar la persecución de enemigos. Efecto secundario. Una vez usado, el propio sentido de existencia del usuario también se reducirá. Cuanto más lo uses, mayor será el efecto de los efectos secundarios. Hasta el final, incluso olvida tu propia existencia. Y en ese momento, el mundo realmente te olvidará. Además, Elsa todavía se encuentra en la ciudad del juego en este momento. Y fue atacada por un viejo oponente en busca de venganza. Esta vez aventurándose fuera de la ciudad, no solo para encontrar suministros, sino también para evitar represalias de viejos rivales. En este momento, no solo tiene que afrontar el peligro de adelgazar cada vez más. Además, también tuvo que lidiar con la persecución y asesinato de los ninjas del Black Shadow Course detrás de él. Una vez más tuve que utilizar un borrador que me salvó la vida. Sin embargo, justo cuando quería sacar el borrador olvidado y usarlo nuevamente, una ilusión espeluznante, como si fuera el objetivo de una bestia aterradora, surgió de su corazón. De repente, las raíces de su cabello sudoroso se erizaron y se sorprendió. Levanta tu cabeza. Un chico guapo con cara sombría. En la mano delantera sostiene un pintoresco tiburón martillo gigante. Suspendido en el aire. Se miró a sí mismo con frialdad. El mazo plateado era extremadamente áspero. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Aproximadamente una persona es alta. La parte del martillo tiene incrustaciones de una gran cantidad de metal plateado brillante y la superficie curva es aproximadamente del tamaño de un rostro humano. Cuerpo del martillo, ranuras metálicas invertidas, una delante y otra detrás. La textura hueca conecta los dos anillos. Había innumerables runas mágicas destellando. Cuerpo de poste de cielo con cuerpo de poste de titanio triple. Un rastro de violencia brilló bajo los ojos de Hierran. Ni una palabra tonta. Una gran cantidad de elementos de titanio salieron volando de su cuerpo y se convirtieron en marcas y fragmentos de color negro puro, solidificándose en su cuerpo, formando una armadura de batalla negra natural. Los ejercicios corporales del polo celestial se abren directamente al máximo. Espera, Kutbertamer. Levantó la mano y la aplastó. Bang bang. El sonido de las espadas chocando con los martillos de guerra no ha cesado desde el primer sonido. Solo puedo ver que el denso Marte, como una lluvia repentina, se ilumina en el suelo, de repente en el este y luego en el oeste. La velocidad es como la explosión de dos relámpagos. Superar los límites de lo que el ojo desnudo puede captar. De repente, dos figuras enredadas se dispersaron repentinamente, alejándose a una distancia de 100 metros. Elsa apretó los dientes y escupió una bocanada de sangre negra. Cubierto con el gigante altísimo y lleno bajo la falda de gasa negra. Al ser aplastado por el pase de Hierran, su mente estaba mareada. ¿Tú quién eres y por qué de repente me atacaste? Elsa estaba sorprendida y furiosa. Como un famoso cazador de tripas. Debido a su experiencia infantil, tiene XP para sentir realmente la vida, jugando con los intestinos de los seres vivos. Su propio poder de combate es también una de las pocas personas fuertes en el espacio evolutivo. Pero cara a cara con este misterioso adolescente. Por primera vez, sintió el miedo de no poder escapar de la palma de su mano. Hace medio mes, ¿recuerdas que te enfrentaste a dos chicas? Hierran sostuvo el martillo de guerra y cayó lentamente. El enorme campo electromagnético del trueno persistía a su alrededor. El martillo de Kutbert en su mano estalló círculo tras círculo de runas mágicas. Todo el cielo estaba envuelto en esa aterradora aura. Las ilimitadas nubes negras cubren el cielo como una marea. Mire el aterrador fenómeno celestial anormal. Todo el rostro del cazador de intestinos se puso blanco. En ese momento, supe qué tipo de monstruo había provocado. Este poderoso adolescente. Parece que ha estado enviando gente a cazar a su jefe. Parece que esta vez es imposible esconderse. Elsa tampoco es una mujer tímida. En ese momento, después de que se aclaró la situación, no solo no tenía miedo en absoluto. De repente se tapó la boca y se rió. Eh. Si quieres mi vida y vengar a tu mujer, entonces puedes intentarlo. La electricidad empuja 990 mil voltios. Hierran sostenía un mazo en la mano. Levanta la mano y aplazala. Solo para escuchar el ruido sordo proveniente de él. El arco eléctrico de color blanco púrpura en forma de rama de árbol saltó repentinamente de la piel del niño. Dando vueltas a su cuerpo, saltó en círculo y rápidamente volvió a excavar en su cuerpo, emitiendo un murmullo de alta frecuencia como el agudo canto de un pájaro. La luz deslumbrante emitida incluso iluminó el oscuro desierto. Toda la energía del arco se entrelazó en un deslumbrante destello de luz, cortando hacia el cuerpo de Elsa. El alto calor del rayo hizo que el aire a lo largo del camino se expandiera violentamente, formando ondas de aire y emitiendo un rugido ensordecedor. Elsa parecía solemne. También hizo sus propios movimientos asesinos. Hierran de repente sintió que el aire a su alrededor se hundía. Era como si se hubiera convertido en mercurio de plomo pesado. Presionó contra su cuerpo, haciéndolo incapaz de moverse. Dieciséis ki de espada brillante aparecieron en el oscuro campo de batalla. Fugaz, recibiendo, como un rayo. Todo el campo de batalla se iluminó en vano. Inútil. Hierran experimentó su apogeo en este momento. No quedaba ninguna mano. El enorme e inconmensurable Trueki destrozó directamente todo el Daoki. Esos ojos rectos del demonio de la muerte estaban completamente abiertos. Envuelto en un terrorífico torrente de truenos y relámpagos, mató instantáneamente a Elsa. Maricón. Elsa bajó la cabeza con incredulidad. Mira su abdomen partido. Los intestinos del interior mezclados con sangre sucia fluyeron por todo el lugar. No sé a cuántas personas le has sacado los intestinos, hoy te dejo probar este sabor. La luz blanca del amuleto del caballo se encendió. La herida en la parte inferior del abdomen de Elsa volvió a su forma original. Pero no tuve tiempo de dar un suspiro de alivio. Su abdomen plano y firme fue perforado por la adolescente. El dolor intenso y repetido de repente la hizo sudar como lluvia y dejó escapar un grito desgarrador. Hierran observó con indiferencia la figura coqueta que cayó en sus brazos con rostro aterrorizado. Hoy es el momento de vuestro sufrimiento. No sé cuánto tiempo tomó. El horrible castigo continúa. Hasta que la conciencia de Elsa comenzó a desvanecerse y se enamoró patológicamente de ese dolor único. Hierran finalmente dejó de castigar. Rompe la tarjeta de reclutamiento de esclavos, convirtiendo a Elsa en su propia esclava al varicoque. Bueno, ve a descansar un poco, Elsa. Es el maestro. Elsa, cuyo espíritu se ha rendido por completo. Al oír esto, se mordió los labios rosados. Una sonrisa morbosa en su rostro. Llevó a Hierran a una cueva en el desierto. En una cueva con poca luz. El ambiente se está gestando. La falda larga lila envolvía la figura regordeta del cazador intestinal. Mira de reojo. La curva redondeada va desde la torre regordeta hasta las altas nalgas que parecen un corazón de melocotón. Han pasado unos segundos. Tiró de su falda hacia un lado y se agachó delicadamente para morir. La altura de Elsa también es una existencia extremadamente alta entre las chicas. Con una altura de 1,68 metros, se le puede llamar destacado. Junto con los finos tacones negros, parecía que casi llegaba a los hombros de Hierran. Su rostro era puntiagudo y alargado, y sus finos ojos llorosos eran muy elegantes. La piel es clara, parece poder ver a través de los huesos y es ligeramente transparente. Cabello negro azabache y brillante, suave y flexible como nubes que fluyen. Un vestido negro ajustado reveló la atractiva y hermosa figura de la madura hermana real. Su pecho es pleno y firme y sus piernas delgadas. La apariencia del ojo de Fénix debería haber sido lamentable, pero siempre con un toque de encanto. Maestro, deje que Elsa pague por sus errores pasados. Inconscientemente, en un abrir y cerrar de ojos, ya era temprano en la mañana del día siguiente. Más allá de esta apertura improvisada. Es el momento en que nace el sol de la mañana y las nubes están por todas partes. Hierran bostezó, estiró la cintura y salió lentamente de la cueva. Detrás de él está la bella asesina del cazador de intestinos, que ha quedado satisfecha física y mentalmente. El viento radiante, ligeramente frío, constantemente le agitaba el pelo. El joven estaba fuera de la cueva, con los ojos ligeramente entrecerrados. Un sentimiento maravilloso e indescriptible surgió en mi corazón. Para ser honesto, ayer por la noche casi perdió el control. Porque tiene la percepción de que Elsa es su propia doncella. Sus tres puntos de vista fueron casi subvertidos. Hay que decir que 17300 son 100 obedientes a tus esclavos. Para cualquier hombre, es bastante gratificante. Y dado que eligió servirle como maestro, el cazador de intestinos, naturalmente, contó respetuosamente sus historias pasadas. No mires, Elsa es una asesina con un pasatiempo bastante único al aire libre. Sin embargo, en privado, también tiene un recuerdo desconocido del pasado. Como herfana, no tuvo padres porque entendía las cosas y sobrevivió bebiendo agua fangosa. Cuando estaba robando, fue atrapado por el dueño de la tienda. Cuando el comerciante le quitó la ropa y trató de portarse mal con ella. Pero los fragmentos de vidrio recogidos por Elsa abrieron el abdomen. Este accidente le hizo sentir el calor de la sangre y de los órganos internos, y desde entonces se ha interesado por los intestinos. Se emprendió así un camino sin retorno. Sin embargo, después de la seria enseñanza de Irran durante la noche, ha logrado que Elsa abandone este conjunto de extraños pasatiempos que drenan los intestinos de las personas. En cambio, se desarrolló la dirección del golpe abdominal. Aunque todavía suena raro, pero es mucho mejor que antes. Elsa, cuéntame sobre las habilidades que tienes ahora, así como la información actual sobre Las Vegas Casino. Sí señor. Elsa cubrió suavemente su abdomen inferior, respetuosamente medio arrodillado. La bonita cara ligeramente pálida mostraba una sonrisa torcida y enfermiza. Las habilidades que tengo actualmente son Protección inmortal de vampiros y la capacidad de manipular el tiempo al principio. En términos de habilidades humanas, esta ya es la habilidad más poderosa de alto nivel y no se puede aprender mediante el cultivo. La capacidad de manipular el tiempo. En pocas palabras, detener el tiempo, sólo tú puedes actuar. Esta capacidad no sólo puede ralentizar el flujo del tiempo para lograr una acción de velocidad ultra rápida. Incluso, es posible hacer que el tiempo fluya aceleradamente. Realiza un cambio bastante bidimensional que convierte el jugo de manzana en sidra. Incluso en el espacio evolutivo, es una habilidad bastante poderosa. Después de todo, en la cosmovisión del Proyecto del Este, el límite superior de capacidad es muy alto. Bien. Irran se llevó las manos al pecho. Admire condescendientemente sus oscuros y profundos barrancos encantadores. Asintió con satisfacción, continuar. Un esclavo con propiedades de no muerto y la capacidad de manipular el flujo del tiempo. De esas personas, diez más que diez de él no es demasiado. Bueno. Maestro. Elsa lo miró con adoración, con infinito amor y anhelo en sus ojos, y continuó. La situación actual en Las Vegas es más complicada. La gente de la secta Dios Mecánico secuestró al robot, señor Bien, y cambió su conciencia central. La actual ciudad del juego ha perdido su poder, y se puede decir que se ha convertido por completo en el territorio de ese grupo de granos de acero. Y la tercera alianza atómica es un grupo de matones que defienden las artes marciales nucleares. Se mezclaron con los sinvergüenzas de la banda Brahmin, y lucharon con la gente de la secta Dios Mecánico. Y el objetivo principal de este grupo de personas que luchan tan ferozmente es luchar por la propiedad del Refugio 7. ¿Propiedad del Refugio 7? Irran arqueó las cejas. Estas palabras captaron toda su atención. Así es. Elsa sonrió, pero los movimientos en su mano no se detuvieron ni por un momento. La bóveda no. 7. Es la base militar más importante de la Federación Humana antes de la guerra nuclear. Lleva muchas esencias científicas y tecnológicas únicas de los seres humanos antes de la guerra. Se dice que la tecnología de fabricación humana sintética de la academia, e incluso los viajes en el tiempo y el espacio. El conocimiento científico de la tecnología negra y demás se obtuvo en la bóveda no. 7. Ya sabes antes del estallido de la guerra nuclear, la tecnología humana era mucho más avanzada que la de los habitantes de las tierras baldías de hoy. Este conocimiento, aunque sea un poquito, es suficiente para hacer que el páramo actual sea extremadamente turbulento. Como resultado, casi todos los habitantes del páramo actual están huyendo. Incluso la gente del nuevo páramo en la nueva ciudad, después de escuchar esta noticia, me temo que se apresurarán desesperadamente hacia aquí. Después de todo, antes de la guerra nuclear, los seres humanos ya se habían enfrentado a civilizaciones extraterrestres y se habían convertido en planetas que abarcaban civilizaciones interestelares. El conocimiento científico que atesora un país así equivale a una lluvia oportuna para todos los habitantes del páramo que sobreviven. Sé que este conocimiento no solo puede ayudarme a reconstruir mi nuevo hogar, sino también a destruir el terreno baldío nuevamente. La gente ha caído completamente en la locura por esto. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos al casino, ¿dónde está la dirección de Vault 7? Tan pronto como Yerran escuchó esto, puede haber una receta para hacer un líquido sintético de reproducción humana escondida en la bóveda, ¿no? 7, y rápidamente se puso los pantalones. No puedo quedarme quieto en este momento. Súbete a una patineta voladora y vuela hasta la dirección del refugio 7. Quiere apresurarse antes de que se reúnan más fuerzas del páramo. Quita el fuego de las manos de estos poderosos líderes guerreros y hazte con la tecnología del líquido reproductivo. Luego, convoca tu propio ejército de sintetizadores para apoderarte del páramo y ganar puntos supremos. Continúe construyendo su futuro. De Casino Las Vegas. Ciudad Interior. Entrada a la bóveda 7. La luna escarlata colgaba muy por encima de la cúpula del cielo, como si hubiera estado empapada de sangre. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. La luz de la luna no es tan clara y clara como solía ser, pero con colores escarlatas. Desde arriba del firmamento, se proyectó sobre el suelo, cubriendo el suelo con una capa de encantador velo de luz. En el suelo, la sangre fluía por todas partes y vi los gemidos y gritos desesperados de innumerables soldados. Bajo el continuo y violento fuego de los cañones antiaéreos, se desencadenaron innumerables tormentas de muñones y brazos rotos. Estos poderosos proyectiles de energía de partículas son las obras maestras de la Legión NST y pueden atravesar directamente más de una docena de cuerpos humanos antes de consumir toda la energía cinética. La gente de la Legión adora la fuerza extremadamente, y todos son un loco militar desesperado. El bombardeo de artillería tiene una sed patológica de modificar el cuerpo humano. Sí, estas casas. Cuando la gente es golpeada, todos quedan despedazados. En un instante, la sangre se acumuló en el suelo para formar un arroyo. Colinas de cadáveres con brazos y extremidades amputadas. El aire estaba lleno de un olor a sangre inusualmente acre. Las llamas y el humo se elevaron a miles de metros de altura e innumerables rocas cayeron. Grandes áreas de la montaña se desmoronaron y colapsaron, y muchos fuertes se derrumbaron debido al temblor. Una enorme onda de choque comenzó a barrer incontrolablemente. Lo que Ierran y los tres vieron fue una escena tan impactante y aterradora. Esto, esto es terrible. Sawamura Iri quedó atónito por el trágico campo de batalla frente a él. El pequeño cuerpo, debido al espacio extremo, toda la persona temblaba incontrolablemente. Nacida en tiempos de paz, donde se enfrentó a este sangriento infierno en la tierra. Mira aquí, escupe directamente en el acto. No muy lejos, un cadáver decapitado fue víctima de la guerra. Y los jugadores que cantan el pez electrónico de madera, pertenecientes a la secta dios mecánico. Uno a uno, abren sus enormes ruedas solares coronadas. Flores de loto, diamantes, tambores, ruedas de oración nacen bajo los pies y otras cosas budistas. En lo alto emergió una enorme batería de metal moreno. Wow Bodhisattva Nanogatlin, seis balas de uranio puro empobrecido, un soplo de 3600 revoluciones, gran compasión y compasión para cruzar el mundo. Blah, seis tubos y un aliento, 3 billones 60 mil vueltas, los seres sintientes Pudu no se han detenido. Genial, Bodhisattva Gatlin. Oh, Bodhisattva Gatlin. Gatlin Bodhi, Satán Magasa. Una deidad, con un sombrero pilo y un cuerpo de Bodhisattva solemne y elegante, emergió lentamente del vacío. El cuerpo del Dharma condensado por estos jugadores. Tiene siete cabezas, seis pares de brazos y un rostro de ira y enojo. Seis pares de brazos sostienen una variedad de armas de fuego súper pesadas. Cuando el dedo tiró del cañón, el aterrador torrente de metal repentinamente brotó de la boca, anunciando una poderosa tormenta de balas. Ga, bebé, cómete mi puño de ondas de luz de uranio. Justo en este momento, acompañado de una voz masculina áspera sonó. Vi que la luz azul era como agua hirviendo y se convirtió en una luz blanca resplandeciente en un instante. Brotaron enormes fluctuaciones blancas y la luz blanca extremadamente caliente se condensó en una bola de luz y se convirtió en una columna de luz. Y la tormenta de balas de Nagatlin bombardeó juntos. Estalló un estallido ensordecedor y trascendental. Dos figuras altas desconocidas ya habían atacado juntas en un instante. La luz y la radiación aterradoras hicieron que los ojos de las personas no pudieran evitar derramar lágrimas. En ese momento, la segunda hija de Xuenai, que estaba escondida en la nieve en las trincheras, vio esta increíble escena y su bonito rostro también se sorprendió. Yerran, nos llamaste a Jinglili y a mí, pero no dijiste que tenías que enfrentar tal situación. No te preocupes, ¿a qué tienes miedo? Conmigo, ¿quién puede hacerte daño? La fuerza del campo magnético alrededor de Yerran operó violentamente. En pleno desarrollo, el espacio circundante comenzó a distorsionarse y turbulentarse levemente. Con el enorme ki verdadero inmensurable supremo. Las dos chicas que se escondieron bajo las trincheras estaban fuertemente protegidas. Jinglili, tienes el linaje de Phantom Cat y puedes llevarme a cambiar la densidad corporal. Cruzar objetos. También es posible dejar que los objetos de contacto penetren juntos. Iyukino, tu habilidad migración oscura en tu estado de druida puede llevarme directamente a la bóveda 704. Esta vez, necesito que intentes cooperar una vez. Los dos se miraron con desdén. Todos quedaron atónitos por el audaz plan de Yerran. Ya sabes, el campo de batalla actual puede describirse como en pleno apogeo y muy intenso. Si no prestas atención, quedarás reducido a un cadáver. Y a su propio capitán Ie, que es realmente meticuloso, se le ocurrió este plan arriesgado. Créanme, cuando los he decepcionado a ustedes dos es más, incluso si muero, tengo la tarjeta madre príncipe del juego de Atsushen. Mientras las cartas del cementerio que tienes en tus manos no se pierdan, todos podemos resucitar nuevamente. Esta tarjeta de Atsushen fue preparada especialmente por él con el propósito de no poder usar los accesorios de la tarjeta de extensión de muerte esta vez. Hay restricciones arriba y, naturalmente, hay contramedidas a continuación. El espacio evolutivo no cierra completamente el camino. Por supuesto, con la fuerza actual de Yerran, fueron todas estas personas las que fueron juntas. Él también puede llevarlo. Pero si realmente peleas con esta gente, no pudo salir de allí. Fue a la bóveda 7 y tomó la tecnología de fabricación de líquido reproductivo. Así que nos vemos para el seguro. Voló directamente en la patineta voladora a la ciudad de nuclear bomba. Rápidamente se llevó a Iri y Yukino Sita Yukino antes de regresar a Las Vegas nuevamente. Y ahora, los tres finalmente intentarán colarse en el refugio 7. H.M.P.H., realmente no puedo ayudarte olvídalo, te lo prometo de mala gana esta vez. Y Jin Lee lo miró en silencio. Envuelto en calcetines negros hasta la rodilla, se calzó unos delicados zapatos de piel de becerró y golpeó suavemente el suelo. Muy arrogantemente hizo un puchero. Yukino Sita Yukino, por su parte, pensó detenidamente durante un rato para asegurarse de que no hubiera lagunas innecesarias en este plan. Solo entonces asintió solemnemente. Estoy listo, por favor no nos mates por tu negligencia. Xiaoxue, me conoces desde hace tanto tiempo, no conoces mis habilidades. Y Ran apretó los ojos hacia la chica negra heterosexual. Inesperadamente, fue cambiado por un par de ojos blancos lanzados por la otra parte. Y Ejunio, eres lujurioso y te encanta provocar a las mujeres, pero nunca he subestimado tu habilidad. Está bien. Después de mucho tiempo, el poder de la lengua venenosa de Xuena ya ha aumentado mucho. Al ver a su amada tocarse la nariz deprimido, finalmente pareció desinflado. La ira deprimida en el corazón de Yukino Yuki finalmente tuvo un pequeño desahogo. Durante este tiempo, estaba preocupada por alguien más. La otra parte empezó a provocar a otras chicas. Decir que Yukino no está enojada ni celosa es definitivamente falso. Pero ahora reconoció a Yerran como la única persona después de todo. Naturalmente, no lo será, como el Kazuga Wild Dome que no confía en las implacables tonterías que molestan al adolescente. Sin embargo, una niña pequeña debería tener un poco de temperamento. Yukino sintió que era necesario hacerlo. Está bien, entonces sígueme. Migración oscura. Agitar bajo la nieve. En la sonrisa estoica de Yerran, se convirtió directamente en un pequeño gato gordo negro. Una expresión meticulosa y seria apareció en el rostro del gatito peludo. La pequeña pata de la tierna almohadilla de carne rosada agarró el vacío y lo balanceó dos veces. Cero un próximo momento. Ha superado con éxito la brecha en el espacio. Date prisa, no duraré mucho. Si normalmente traes una lluvia mayuia encogida, todavía está bastante relajada. Pero en este momento, quiero traer a Yerran y Jingli y dos grandes personas vivas. De repente, aumentó mucho la dificultad de Yukino Meou. Yerran y los dos no se atrevieron a desairar. Se tomaron de las manos, entraron en el agujero negro y cruzaron con éxito al interior del refugio. Iksuena y Meou en los brazos de Yerran también se desmayó por completo en este momento debido al consumo excesivo de energía. Buen trabajo, Yukino. El poder del amuleto del caballo brilló. La luz blanca fluye como olas de agua, aportando un gran poder curativo y rejuveneciendo el espíritu de Yukino Sita Yukino. Así que esto. Es el interior del refugio 7. Bueno, tal como están las cosas, así es. Detrás. Eiri puso sus manos sobre sus rodillas. Llevar a dos personas a través de gruesas paredes de aleación también supone un gran consumo. Sin embargo, el encanto del caballo fue barrido y rejuvenecido. En ese momento, las tres personas superaron la vigilancia de las personas que estaban afuera y finalmente lograron entrar al interior del refugio. Ahora es el momento de conseguir el líquido reproductor. Realmente no me lo esperaba. Puedes obtener la fórmula sintética sin tener que ir a la academia. Ya sabía que esta cosa estaba en el área interior de la ciudad de juego, así que no tenía que preocuparse tanto. Es Rock City otra vez. Encuentra al detective de sintetizadores desaparecido. Jack otra vez. Es bueno ahora. El problema se resuelve automáticamente. Ahora solo encuentra la fórmula para el sintetizador. Dentro de la bóveda no. 7. Es simplemente ilimitado. Porque la tecnología negra de antes de la guerra está llena. Todo el espacio aquí se transporta con la tecnología de compresión del espacio. Se estima que el área interior es del tamaño de una ciudad pequeña. No sé cómo esos jugadores de afuera encontraron este lugar fantasma que ha estado escondido durante 100 años. Es demasiado lento. Todos ustedes vienen a mis brazos, déjenme sostenerlos y uso el poder del campo magnético para llevarlos hacia adelante. Contando el tiempo, está bastante apretado. Nadie sabe cuándo cesarán el fuego los que están afuera. Quizás, en el próximo segundo, se llegue a un acuerdo de exploración. Después de todo, la anterior secta Dios Mecánica y la tercera Liga Atómica, estas dos asociaciones de jugadores, no son la primera vez que se detienen y hablan sobre el desarrollo de Vault 7. Lo que pasa es que ninguna de las partes siempre ha convencido a la otra. ¿Difícil? Entonces no lo hagas. Si no tiene sentido, empecemos a pelear. Alice, ¿puedes conectarte a la terminal central electrónica de este refugio? Sosteniendo el pequeño cuerpo de la segunda hija. Huele dos aromas débiles diferentes. La temperatura corporal de Irran también aumentó ligeramente inconscientemente. Sin embargo, después de todo, ahora no es el momento de desertar. Reprimió por la fuerza la agitación en su corazón. Pregúntale a Alice en su muñeca, mostrando una proyección holográfica. No hay problema, maestro, dame 10 minutos, puedo conectarme. La IA definitiva del refugio 1. Alice tiene la capacidad de conectarse incondicionalmente a todos los terminales electrónicos de Vault. Estas son tan difíciles como barreras celestiales para los forasteros, y bajo la superación de Alice, es simplemente fácil. ¡Excelente! Irran y los tres se llenaron de alegría cuando escucharon esta buena noticia. Con la ayuda de Alice, finalmente no tengo que deambular sin rumbo como una mosca sin cabeza. 10 minutos tarde, con los incansables esfuerzos de Alice, finalmente logró obtener todos los permisos de este refugio. ¡Qué cosa más bonita! Didi Didi se está transfiriendo la autoridad del refugio actual pasó la prueba de Iris. Pasó la prueba de la cadena de memoria del ADN. Pasó la cerradura de combinación de signos vitales humanos. La autoridad actual del administrador del santuario está siendo descifrada. 21% 67 99% 100% Din, felicitaciones al jugador Irran por dominar con éxito la autoridad del refugio 7 y convertirse en el administrador del refugio. Se ha agregado la base que has ocupado con éxito. Bóveda no. 7 Y la barra de progreso de la misión actual para conquistar el mundo se ha incrementado al menos 7%. Puntos de supervivencia adicionales. 70 000 Nombre del jugador. Irran. Título actual. Rey novato, conquistador mundial. Puntos de supervivencia actuales. 14 78 23 Habilidades. Ojo del demonio de la muerte directo A. Fortalecido, inmortal, mejorado. Saqueo de habilidad cristal de evolución de extracción. Control de tiempo. 2 Manipulación del campo magnético. 3 La magia del mundo tipo luna. 4 Hechizos de Cthulhu. 5 Tiroteos. Ejercicios. Gigón inconmensurable definitivo. Cuerpo de oro con pose de titanio. Equipo de supervivencia. Dragón, buey, ratón, caballo, cuatro amuletos, varias armas de fuego, varios elementos de supervivencia, armadura de vibranio, martillo de cabeza dura de Kutbert, tarjeta extraña del guerrero negro, fruta de madera alienígena, calabaza de siete colores semillas. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Cartas del mundo Yu-Gi-Oh! Pistola ligera de adaptación al entorno, rosa azul modificada, mapa espacial cuántico, nuevo Pokémon. Sequito. Sabré, un answer, Belfast. 500 miembros del Black Shadow Course, rey y codrone group estado abandonado. Misión especial World Conqueror. Conquistar el mundo 16% de progreso. Ubicación. Nueva capital de la ciudad de la bomba nuclear. Población. 326 personas. Espacio de piso, desnatado. Ubicación. Refugio no. 7. Población. Actualmente cero personas. Espacio de piso, desnatado. Debido a los comentarios de tu título, Conquistador del Mundo. Esto conduce a un aumento de tu suerte. En primer lugar, tienes la capacidad básica de hablar, y la gente siente un afecto natural por ti, incluso los villanos más malvados admitirán sinceramente tu fuerte personalidad. Se ha aumentado la probabilidad del tesoro que estás buscando actualmente. Se ha realzado su prestigio ante los ojos de la gente de este mundo. Nota. Dado su desempeño al adelantarse al Refugio 7. Su preferencia en Hermandad de Restauración, Iglesia Subterránea Mutante y Legión Z ha disminuido, y el nivel de preferencia actual, 50. Tu preferencia en Apocalipsia Academia se reduce a 100. La Academia te perseguirá y las otras tres organizaciones te investigarán. Señor. Bueno. La preferencia hacia usted permanece sin cambios y actualmente es cero. Lo limpio, es realmente un juego de rol. Mire la serie de interface de información en las cuencas de los ojos. Irran no pudo evitar mover la comisura de su boca. Esta vez, había ofendido ferozmente a la Academia Apocalipsis. Se estima que para la Academia, que siempre ha sido dominante, su propio comportamiento de agarrar comida es sin duda lo mismo que quitarse los pantalones y tirarse pedos delante de ellos. Este tipo de comportamiento ya puede considerarse una provocación. No es de extrañar que la otra parte se quiera a sí misma. En cuanto a la fuerza del resto de las organizaciones, además del pasado del señor Ahoao, también se odiaba a sí mismo. Sin embargo, no le tendré miedo a ninguno de ellos. Con la fórmula del líquido de multiplicación, esos feroces sintetizadores que no temen a la muerte, puede tener todo lo que quiera. Es más, con el poder de combate de tu propio ejército. Son estas basuras. Tan pronto como se apresura, no le importa en absoluto. Alice, conéctate al sistema cerebral terminal del refugio 7 y envía la fórmula de líquido de proliferación a mi chico VIP. Recibido, maestro. Mientras sonaba la voz enérgica de Alice, un documento electrónico que contenía cientos de miles de palabras fue transmitido al chico del pitido en su muñeca. En. Haga clic en documentación. Y ranlogeo casualmente. Los datos densos y complejos que contiene, para ser honesto, no podía entenderlos. Sin embargo, los materiales utilizados para fabricar sintetizadores son buenos materiales para coleccionar. Dale la receta a Alice y, bajo su control, deja que la caja Creator 310 se abra por completo. Después podrás obtener el poder de combate de ese grupo de personas feroces y leales. Bonito, muy bonito. Jeje, está entumecido otra vez. Y ran sonrió y cerró la pantalla de luz electrónica. Solo estas tecnologías pueden replicarse fuera del espacio evolutivo. Ya vale la pena el viaje. Esto se llama el conocimiento es poder. Al verte sonreír tan feliz, parece que has ganado mucho. Yukino maulló en su cabeza y sacudió perezosamente la cola del gato. Se ve bastante educado y lindo. Y ran está feliz y, como amante, es naturalmente feliz. Jeje, en serio, Yukino, ¿puedes convertirte en una doncella gato? Nunca en mi vida he visto a una dama gato viva. De buen humor. Y ran directamente comenzó a no decir nada. Puedo cambiar, pero no quiero. Inesperadamente, esta vez bajo la nieve, no fue sarcástico como siempre. Pero la cara bonita se sonrojó levemente para indicar que no es imposible. Soy rudo, entonces cámbielo por mí. Salir. Al verlo patear su nariz en la cara, Yukino meou se molestó directamente. Una gran cola peluda se abalanzó sobre su cara. Se escondió lentamente en un rincón. Está bien, ven a Japón, no tengo prisa. Y ran sonrió y se rasgó el gato con la boca para limpiarlo. Él entendió, por la torpe señorita Yukiji, como se sintió aliviada, definitivamente aceptaría este asunto en el futuro. De esta manera, podrás disfrutar realmente del servicio de la dama gato Yukino. Oh, sí. Sin embargo, en este mismo momento, la pantalla de luz electrónica en su retina de repente comenzó a desplazarse por la información. Una proyección holográfica apareció en su línea de visión. Dos hermosas hermanas reales vestidas con ropas reforzadas de calidad inferior. Señor, estaba ocupado guardando los objetos saqueados en su anillo de almacenamiento. Maestro, encontré dos mujeres extrañas en el almacén en el área sur de D-32. Muéstrame. Y ran miró las dos figuras familiares. También son las comisuras de la boca las que están ligeramente elevadas. Un destello de alegría brilló en mi corazón. Buen amigo, la familia bajo la nieve está toda bajo la nieve. Entrenador, me voy a comer a toda la familia. Pd. Chicos, mañana es un nuevo enero, soliciten un nuevo pase mensual para este libro. Tengo muchas esperanzas de que las flores de todos, el pase mensual animen la boca. Yo no tampoco se lo esperaba. Cuando despertara, vendría a este extraño mundo apocalíptico de radiación con su madre. Aunque, el equipo en el que está actualmente, no es el tipo de equipo de cría de Annie Ilun, que explota directamente a los recién llegados como cerdos de carne. Sin embargo, las batallas abiertas y secretas, y los corazones de la gente conspirando para apoderarse de las disputas, también son extremadamente agotadores. Pero, afortunadamente, las mujeres de la familia Yukisita son más inteligentes que las demás. Ya sea su hermana menor Yukino, o Yukino como hermana mayor, o incluso Yukinu, quien controla por sí solo el poder de la familia. Todas ellas son mujeres muy buenas y maravillosas. La lucha por los corazones de las personas, el enredo de intereses no se puede decir que estas dos hermanas reales maduras que están en el vórtice de poder de la familia ZZ sean sabías y demoníacas. Pero también puede dejar atónito al pequeño equipo de jóvenes con una edad media de menos de 20 años. Al menos, su equipo actualmente está liderando el camino. Es una lástima, en esa habitación hace un momento, había un grupo de monstruos experimentales que podían esconderse sigilosamente. Dios sabe por qué, han pasado cientos de años y esos tipos horribles todavía están vivos y sanos. Pensando en esto, el rostro de Yangnai bajo la nieve no pudo evitar verse un poco sombrío. Justo ahora, el líder de su escuadrón usó su habilidad para transportar a varias personas al interior del refugio 7. Prepárese para tomar ventaja y tomar algunas armas de pólvora que pueden fortalecer las habilidades de los miembros del escuadrón en manos de aquellos que luchan en el Gran Gremio. Inesperadamente, tan pronto como entré, se volcó miserablemente. No solo eso, sino que no tomé ningún accesorio poderoso. Al contrario, como no reconoció el mapa, casi destruye al equipo. Maldita sea, si mi madre no hubiera bloqueado ese ataque para salvarme antes, esos bastardos me habrían maldecido hasta la situación en la que me encuentro ahora. Así es, la situación actual de las Madres de las Nieves no es muy buena. En la batalla del gremio anterior, desafortunadamente fue dañado por la clase maldición. Hasta el momento no se ha levantado. Ver cómo la situación de mi madre empeoraba cada vez más. Yo no tuvo que tomar una decisión en su corazón. Arriesgate a liderar el equipo, toma los suministros comunes en el refugio 7 y luego prepárate para ir a la nueva ciudad a vender los suministros y probar suerte. Deja que esos jugadores veteranos resuelvan la maldición de su madre. Está bien, Yang Nai, el cuerpo de mamá todavía puede sostenerlo. En lugar de preocuparnos, busquemos primero la salida. Snowmoter tiene una apariencia hermosa. Su cabello negro es como una luna creciente que se ha sumergido detrás de las nubes. Sobre la piel clara y nevada, parece estar cubierta con una capa de brillo humectante. La figura es delgada pero no perdida, llena del encanto único de una joven madura. De hecho, como verdadero timonel de la familia Yukinosita, el padre de las hermanas Yukinosita es un títer en casi todas las decisiones. Y la personalidad de Xwemo es fuerte y es una persona que lo dice todo. Está asombrada por su hermana Yono, y también es la cueva mortal más grande de Yukino, que tiene una personalidad obstinada. Pero, mamá, al mirar el rostro pálido de su madre, el bonito rostro de Jade de Yang Nai también mostró un rastro de incomodidad. Érase una vez, frente a ella, siempre estaba la madre que estaba llena de espíritu y coraje abrumador. Ahora, debido a la maldición, se ha convertido en esta imagen. El corazón de Yang Nai estaba incómodo al mismo tiempo. Pero hay un rastro de placer morboso. No pero. Yo Ejem, Ejem. Hace tiempo que está acostumbrado a la obediencia incondicional de las dos hijas hacia sí mismas. La orgullosa y bella mujer estaba a punto de reprender inconscientemente a Yono bajo la nieve. Inesperadamente, el siguiente segundo. Pero no pudo evitar fruncir el ceño, su mano de Jade acarició todo su pecho y tosió incontrolablemente. Mamá. Al ver esto, Yang Nai no pudo evitar entrar en pánico en su corazón. Sosteniendo el delicado cuerpo de su madre, acariciando suavemente su suave espalda para ayudarla a respirar. Parece que no llegué en el momento adecuado. De repente, una clara voz masculina sonó detrás de los dos. Los dos sorprendidos dejaron de moverse instantáneamente. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Bajo la nieve, Yono de repente giró la cabeza. Extremadamente receptivo. En el momento en que se dio la vuelta y fingió estar interrogando, ya había sacado una pistola Pavner Witness de su esbelta cintura, abrió el seguro e instantáneamente disparó innumerables balas salvajes hacia Iran. Bang bang. No está mal, la respuesta rápida y la cabeza precisa también son muy buenas. Parece que ya realizaste un entrenamiento de tiro con anticipación cuando ingresaste al espacio de evolución. Iran sonrió levemente e hizo un comentario. Como si caminara tranquilamente, caminó lentamente hacia la segunda hija. Y las balas de metal que le dispararon se detuvieron repentinamente en el aire, como si alguien hubiera presionado repentinamente el botón de pausa. Es como las tomas en cámara lenta de la película de Matrix. Una fuerza terrorista inexplicablemente poderosa. Envolvió instantáneamente todo el cuerpo de la hermana real de pelo corto. Este sentimiento es como ser el objetivo de una bestia poderosa. Deje que la nieve debajo de todo el cuerpo de Young Knight tiemble ligeramente. En sus ojos horrorizados, una por una, balas amarillas, como guardias leales, se encontraban obedientemente dentro de un rango de unos 30 centímetros frente a la cara de Iran. Esta escena es casi como una escena de una película de ciencia ficción. Ups, la fuerza de este adolescente es demasiado fuerte. No puedo superarlo. Realmente no puedo superarlo. El oponente puede incluso pausar las balas durante el disparo. Yo no no tenía dudas de que él sería el oponente de este tipo. Luego, rápidamente se inclinó levemente y rápidamente se disculpó con Iran. Creo que este tipo grande puedo explicar por qué de repente te disparé. Lea novelas violentas, vaya a Fail Fiction Network. Oh, escuchémoslo. Iran admiró los encantadores barrancos formados por la madura hermana real al agacharse y las curvas en movimiento con líneas redondeadas y vueltas hacia arriba. Sonrió con interés. Yo, yo. La bonita cara de Snow Snow Young Knight estaba ligeramente pálida. La punta de su nariz estaba un poco perlada de sudor. Inesperadamente, Iran sería tan directa y no seguiría su tema en absoluto. Eligió directamente el enfoque directo de largo recorrido. En ese momento, incluso con su mente inteligente, por un momento, no pensó en ninguna buena respuesta. Sin embargo, en este mismo momento, un pequeño gatito gris plateado encima de la cabeza del adolescente, porque vi a un pariente familiar, las pupilas redondas del gato negro, de repente miraron al viejo redondo. Inesperadamente, un gruñido, saltó en el aire, saltó a los pies de Yono bajo la nieve, agarró sus perneras del pantalón. Hermana, hermana, ¿cómo terminaste aquí? Ey. El gato habló. Estoy demasiado nervioso para tener una ilusión. ¿Por qué este gatito habla lenguaje humano? Espera, este sonido, parece que algo anda mal Yukino, ¿eres Koyukino? La expresión de Yono se congeló al principio. E inmediatamente después, la expresión de toda la persona cambió mucho y su voz tembló de horror. Sueno, ¿tú, por qué de repente te convertiste en un gato? No es bueno, madre Sama, Yukino se ha convertido en un gato. Madre de las nieves. Hermana, cálmate primero y escucha mi explicación. Entonces, unos minutos más tarde, después de una breve conversación, varias personas finalmente resolvieron la situación actual. Y de junio, fui grosero hace un momento. Durante este tiempo, agradezco su atención. No fue fácil recuperarse del hecho de que su hermana de repente se convirtió en un gato. Yukino Sita Yono finalmente se recuperó nuevamente y parecía una hermana mayor alegre que era astuta y fuerte entre semana. Sus grandes ojos de obsidiana, de vez en cuando, miraban de izquierda a derecha, y su mirada era bastante ambigua entre Yerran y Xuena y bajo la nieve. Entre ellos, el significado de promoción y burla, es decir, Yerran, un extraño, también puede ver, Qian Mosao, las malas intenciones de la niña. Jeje, realmente no puedo ver que Xiao Xuena y realmente se aleje un paso de mi hermana y de mí primero, y salga de la soltería. Yukino. Paréntesis de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Paréntesis de cierre. Ah, antes de bromear, por favor no olvides cuál es la ocasión ahora, hermana. La chica negra, larga y heterosexual, aunque estaba mentalmente preparada. Pero la puerta familiar de Yang Nai se burló de él. Todavía no pude evitar sonrojarme ligeramente. Envueltas en medias negras por encima de la rodilla, las largas piernas rectas frotaron suavemente el suelo. Desvió la mirada juguetona de la hermana mayor de pelo corto. Jeje, Koyukino, ¿eres tímido? Yono Yukosita, que estaba extremadamente controlado por su hermana, vio por primera vez que su hermana se preocupaba tanto por una persona. Miró a la chica con la cabeza gacha, intentando evitar su mirada. El corazón de esta belleza de pelo corto es a la vez amargo y gratificante. No. Yukino giró la cabeza con torpeza. Jeje, no seas tímido. No hay carreras en carretera. Ejem, yo no. La madre estudiante a un lado, la mano de Jade cubrió ligeramente su boca, tosió levemente, recordándole a su hija mayor que no coqueteara demasiado. La situación frente a ti no está del todo clara. Con la cantidad de miembros del actual Cristal Palace de Hierran, el grosor de su rostro, naturalmente, no tomaría en serio este nivel de burla bajo la nieve. En su corazón, en comparación con la sonriente pequeña hermana real demonio, se preocupaba más por la dama bajo la nieve frente a él. Después de todo, su XP es una hermosa mujer madura a la que le gusta la edad. La mujer frente a ella enrolló su cabello negro como una nube en la parte posterior de su cabeza, y todo su cuerpo exudaba una atmósfera tranquila y gentil y elegante. Su figura es esbelta y bien proporcionada, su postura es gentil y su temperamento es lujoso y elegante. Nacido con una carita delicada con una gran bofetada, cintura pequeña y caderas altas, parece que las proporciones de las piernas son delgadas, pero en realidad es bastante pequeño. Después de desabrocharse la ropa protectora inferior. Envuelto en el interior había un vestido largo de kimono de seda blanca plisado, aunque el estilo es conservador. La cintura de la falda está metida arriba debajo de un par de pechos pequeños pero pesados. Sus piernas eran extremadamente delgadas. El par de pedicuras envueltas en calcetines blancos ludo pisan pequeños árboles de madera, que resaltan cada vez más las atractivas curvas de la espinilla y el tobillo. Debo decir que hay tres personas en la familia bajo la nieve. Todas ellas son bellezas extremadamente hermosas. Esto es cierto incluso para la señora Yukino Sita, que ya ha dado a luz a dos hijos. Y Ejunio, durante este tiempo, gracias a tu atención, gracias por cuidar de Xuenai. Comparado con la actitud de Nojin y Yan, es bueno disfrazándose bajo la nieve. Señora Yukino Sita, que es la madre de Yukino. Es mucho más intuitivo tratarlo con una actitud educada y ligeramente alienada. Las cejas de Yerran se arquearon levemente. Podía sentir la actitud poco acogedora de la dama hacia él. Creo que también lo es. No ha estado inactivo en absoluto 393 durante este tiempo. Dijo que cuidara a Yukino, que cuidara, cuídalo, cuídalo en la cama. De hecho, los dos se abrieron después de convertirse en amantes. Sin embargo, Yukino todavía no le había comunicado energía. Pero la lucha libre se ha practicado varias veces. Se han aprovechado de las hijas de otras personas. Y su propia suegra tacaña no debe estar muy feliz en sus corazones. Pero. Esta no es la realidad. Está en la búsqueda del apocalipsis. Incluso si no estás contento y tienes una opinión sobre mí, no hay nada que puedas hacer conmigo. Si en la realidad anterior, Yukino podría haber usado el poder de su familia para oprimirse a sí misma y obligarlo a dejar Xueno. Pero después del espacio evolutivo, su método no tuvo ningún efecto en él. Esos derechos se han convertido en letra muerta. Después de todo, este no es solo un mundo de poder. Solo si tus propios puños son duros, podrás disfrutar del todo más perfecto. La señora Yukino Sita obviamente también lo sabe. Aunque estaba un poco enojada en su corazón, el adolescente se aprovechó de la hija menor y se apoderó de su corazón. Pero Astuta, ya no mostrará una expresión de disgusto en su rostro. Se acabó, ya que Yukino es mi novia, naturalmente la cuidaré bien, no hay necesidad de ser educado. Oye, este niño no toma aceite ni sal, y su piel es bastante gruesa. Yang Naya a un lado, mirando la calma y la calma de Yerran, como una brisa primaveral, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Parece que el glosor de su propio cuñado es completamente proporcional a su fuerza. Acá, toc, toc. Sin embargo, justo cuando la mente era diferente, se abrió la puerta de esta habitación. De repente se escuchó el sonido del monstruo golpeando la puerta. ¿Son los sujetos que son invisibles? Y Yerran se tocó la nariz. En la retina surgió el archivo de datos que Alice le proporcionó. Sujeto de 31. Informe de archivo. La apariencia es aproximadamente humanoide, la superficie del cuerpo no tiene pelo, el desarrollo individual es extremadamente rápido, no hay necesidad de comer ni beber, la capacidad reproductiva es muy fuerte y tiene una fuerte capacidad invisible. Advertencia tan pronto como aparezca el cuerpo experimental. D31. Atacará rápidamente a las criaturas dentro de un radio de 600 metros. Además, utilizó métodos desconocidos para licuar los órganos internos y los huesos de la presa, y arrastró el cadáver hasta los cachorros para proporcionarles nutrición. Actual. Todos los individuos vivos de 31 están alojados en el área sur del almacén y sus paredes están cubiertas con acero resistente a los ácidos de 2 centímetros de espesor. Este archivo es un poco como un SCP. Un archivo de tipo básico. Apague la pantalla de luz personal. Yerran decidió mostrar algunas manos en manos de Madame Under de Snow. No sea que esta dama todavía tenga prejuicios contra sí misma. Demostrarse a sí mismo con fuerza es la forma más rápida de eliminar los estereotipos. Alice, abre la puerta. Sí señor. Con la puerta de aleación abriéndose lentamente, el aire circundante también creó un círculo de ondas translúcidas. Junto con la temperatura circundante, también descendió al punto de congelación en un instante. Yono bajo la nieve estaba tan asustado que su bonito rostro se puso blanco. La puerta se abrió de repente, tomándola con la guardia baja. Justo ahora, fue testigo con sus propios ojos de la aterradora escena de estos aterradores monstruos transparentes que aparecían repentinamente, masacrando y devorando a los compañeros de equipo a su alrededor uno por uno. Si no hubiera reaccionado rápidamente, habría alejado a su madre rápidamente y se habría escondido en esta habitación. Quizás un paso más lento. Él y su madre también se convertirán en el alimento de sangre de las piezas bucales invisibles de este grupo de monstruos. Cuerpo de poste de cielo con cuerpo de oro y poste de titanio. Las palabras simplemente cayeron. E inmediatamente aparecieron densas escamas de aleación de titanio negro alrededor de Hierran. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Estas densas escamas cubrían cada centímetro y cada parte de su cuerpo con mucha fuerza. Ni siquiera soltar los ojos. Era como cubrirlo con una armadura de titanio sin salida. E. El aire a mi alrededor se llenó con una ráfaga de ruidos comprimidos. La velocidad del niño llegó al límite y lanzó un rugido aterrador en el aire. Era como si pasara un tren de alta velocidad. Junto con el suelo, fueron arrancados por el ciclón y volaron por el aire, envueltos en ondas de aire hasta el final, y el impulso fue extremadamente sorprendente. Hierran caminó y corrió. La persona era como un fantasma. El cuchillo y la bala se precipitaron hacia adelante, y directamente toda la persona corrió hacia una figura translúcida en el frente, corriendo. Envuelto en el poder del campo magnético, puede obtener instantáneamente una visión de estos organismos experimentales y del campo magnético vital que transportan. Por lo tanto, la habilidad de sigilo más poderosa de estos tipos, para él, era completamente equivalente a la nada. O, el campo magnético gira 45 grados sin igual, el bloqueo de botón definitivo. Este es un tipo de técnica Kimen, que es equivalente a un bloqueo de restricción de fuerza del campo magnético creado artificialmente, que puede anular por completo la fuerza del campo magnético del enemigo. Solo este planeta tiene el poder de los campos magnéticos. Ninguna criatura puede escapar de las limitaciones de este truco. ¡Puag! Conmovido por este movimiento, un violento canto de rana como frijoles, reventando de repente sonó en el campo. Una persona sin pelo que parece haber sido despojada viva por una persona muestra directamente su cuerpo. Toda su persona fue golpeada por el aterrador golpe de Hierran. La pulpa cerebral del impacto estalló, y los huesos de todo el cuerpo volaron como flechas que habían perdido el control. ¡Ah! Otro grito lúgubre. Hierran continuó sus esfuerzos, tenía la cara fría y condensó un cuchillo de trueno electromagnético, abriendo directamente el pecho del sujeto experimental. Los órganos internos estaban extremadamente sangrientos y un ruido sordo salió de la cavidad abdominal. De repente, esta habitación se convirtió en un matadero. La brutal matanza continúa. Yono y la señora Yukosita observaron esta aterradora escena. Las cuatro piernas largas y rectas con un ajuste esbelto no pueden evitar sentirse un poco suaves. Nunca esperaron que el chico que todavía era un poco tímido frente a ellos en este momento. En solo unos minutos, se convirtió en una potencia incomparable llena de aura feroz. La matanza de Hierran fue demasiado rápida. Matar a estos traslúcidos sujetos experimentales es tan sencillo para él como matar pollos y perros, picar melones y cortar verduras. Un asesinato al azar. Pronto estos tipos están aterrorizados. El resto de los temas fueron condensados. Obligado a revelar su forma, innumerables piezas bucales se entrelazaron entre sí, escupiendo una espesa niebla negra. Estas nieblas negras son como ondas de humo que se elevan contra el suelo y, cuando se enrollan, se convierten en gruesos tentáculos con boca de cuenco. Además, la superficie del tentáculo tiene una capa de finas escamas que reflejan una luz metálica, pero la parte inferior es una ventosa de color carne. Esto hace que estos retoños se retuerzan como gusanos, espeluznantes, campanas y silbatos. Y Erran se burló, sin esquivar ni esquivar. El cuchillo de trueno electromagnético en su mano emite una explosión molesta. El siguiente momento. Una tras otra, afiladas hojas de trueno en arco, con un impulso asombroso, cortaron hacia los tentáculos circundantes a gran velocidad. Un deslumbrante arco púrpura de electricidad estalla, emitiendo trémulos de alta frecuencia que perforan los tímpanos. En un abrir y cerrar de ojos, se completó la muerte instantánea. Mata a todos estos sujetos. Auge, auge. La corriente del rayo restante salió disparada, enrollando innumerables escombros a lo largo del camino y atravesó directamente la sólida pared exterior. Después de mucho tiempo, comenzaron a aparecer rastros de color sangre en el suelo. Bien, muy fuerte. Bajo la nieve, los hermosos ojos de Yangnai brillaron. La escena de condensación de la bala anterior le hizo saber que Yerran era muy fuerte. Pero eso es todo, no es más intuitivo que estos monstruos que casi matan a su escuadrón y fueron asesinados por adolescentes al instante. El corazón de la madura hermana real dio un salto por alguna razón. Manos pequeñas sostienen con fuerza el cofre imponente y lleno. Piernas largas, rectas, delgadas y poderosas, ligeramente juntas. Un hombre joven y fuerte, para la mujer de Mukian, es como un antídoto contra la desintoxicación. Quien llegue al espacio evolutivo después, es sido testigo del colapso de la moralidad y del engaño del corazón de la gente. Es inevitable que se vuelvan ávidos de poder y sedientos de autodefensa. Después del fin del último mundo espeluznante, Yukino le contó a su familia todo lo sucedido en su espacio evolutivo. Excepto por algunas cosas privadas indescriptibles que ella se había hecho a sí mismo. Se unió a la Sociedad de los Caballeros de la Justicia y sobrevivió varias veces en el espacio evolutivo. Como hermana mayor, Yangnai y Xuemu ahora lo saben. Después de todo, ella es la hija menor que más le importa. Yukino lo tomó como la cara de ellos dos y sacó una serie de armas antirregulatorias y armas del anillo de almacenamiento. La segunda hija, que todavía estaba preocupada por los problemas mentales de Xueno, de repente cerró la boca. Una mirada particularmente solemne apareció en su bonito rostro. Xiaoxue, el espacio de la evolución es a la vez una crisis y un desafío para nuestra familia. Siéntate en un gran sofá de cuero. Una hermosa mujer vestida con un kimono azul azulado con una postura esbelta y piernas largas y delgadas ligeramente juntas. La mano de Jade sostuvo ligeramente el ti, rojo y lleno de sándalo, y tomó un sorbo de té caliente. Suspirando levemente, mamá sabe que has soportado muchas dificultades internas, pero debes entender que, como miembro de la familia Yukosita, la política de nuestra familia siempre ha sido establecer oponentes y luego continuar superándolos. Cuando Yang Nai escuchó esto, guardó silencio durante mucho tiempo antes de fruncir los labios y decir lentamente. Pase lo que pase, la seguridad de Xiaoxue Nai es lo más importante. Sí, siempre que Xiaoxue, tu seguridad es lo primero en cuanto al resto, puedes dejarlo en paz por ahora. HMM. Hermana, madre. La pelinegra levantó la cabeza y un rastro de sorpresa brilló en sus bonitos ojos negros. Incluso el propio Yukino Sita Yukino no se lo esperaba. Esta vez le dijo a su familia con franqueza, lo que hará que la relación familiar que originalmente estaba en el punto de congelación comience a romper el hialo lentamente y calentarse. Después de todo, decidí vivir solo y me mudé fuera de mi ciudad natal, pero hice enojar a mi madre durante mucho tiempo. Luego, pensó que no era lo suficientemente maduro y le pidió que viviera con su hermana para que Yang Nai, que era la hermana mayor, pudiera supervisarla cerca. Los dos todavía no han podido llegar a una relación de entendimiento mutuo. En cierto sentido, el surgimiento del espacio evolutivo es también el único beneficio que permite a Yukino y su familia volver a estar juntos. Y de junio, gracias por salvarnos. Mirando los feroces métodos de matanza de Yerran. No es solo el sol bajo la nieve, sino que los hermosos ojos brillan. Es la madre de las nieves, que siempre ha sido fuerte y fría, y tiene un aura fuerte, pero también muerde ligeramente los dientes blancos de la concha y un rastro de sorpresa involuntaria aparece en su bonito rostro. Aunque, antes de venir al espacio, ella y su hija mayor se preparaban todos los días para el entrenamiento militar y tenían preparativos mentales. Sin embargo, en realidad fue teletransportado aquí por la misteriosa voluntad. La señora Yukino Sita todavía se sentía extremadamente incómoda en su corazón. En el radiante páramo de hoy. Afuera, hay peligrosos y horribles monstruos infectados por radiación. Si la gente común y corriente no estuviera acompañada de caravanas, no se atrevería a quedarse afuera a voluntad. Si no le prestas atención, serás devorado por ese grupo de monstruos de sangre fría, incluso los huesos del cinturón. Y el centro habitado de la ciudad tampoco es mucho mejor. Adictos a jet, traficantes importados, señores de la guerra ambiciosos por todas partes. Todo tipo de intrincadas fuerzas oscuras. Aunque Xuemu fue cautelosa, ingeniosa e hizo todo tipo de preparativos, estuvo a punto de morir varias veces. Ahora, incluso está erosionado por la maldición y su condición física se está deteriorando y en peligro. En esos momentos, el dinero y el poder en realidad se han convertido en un pedazo de papel de desecho. A nadie le importa lo maravillosa que sea tu identidad en realidad. El cruel final ha obligado a los jugadores a perseguir a sangre fría. Y un jugador como Yerran, que es poderoso y bueno con su propia gente, es simplemente un manantial claro en el desierto. Es un buen hombre al que todos deberían apreciar y competir por él. Jeje, parece que el fuego casi está ahí. Yerran aplaudió. Lo admiré con satisfacción. La hermosa mujer tenía una mirada reacia pero impotente de tragarse su ira, y solo se sentía muy feliz en su corazón. Si fuera en la realidad anterior, es posible que esta mujer orgullosa y hermosa no se mire a sí misma. Trátate como un cachorro callejero al costado de la carretera y no le prestes atención. Pero en el espacio evolutivo, todo fue volteado. Yerran se convirtió en un jefe poderoso. Xuemu, por otro lado, se ve reducido a un recién llegado que necesita su protección. Alice, ¿qué está pasando afuera? De repente me pareció recordar algo. Tocó al chico del pitido en su muñeca, convocó la proyección holográfica de la señorita A y preguntó. Maestro, las personas de afuera dejaron de pelear, como si hubieran llegado a algún tipo de consenso, y están a punto de prepararse para llevar al equipo al interior del refugio. Está bien, ya veo. El chico inclinó levemente la cabeza. Una vez más, usando la autoridad del gerente, llevó a varias mujeres al transbordador espacial y llegó a la única plataforma de control central del refugio 7. En cuanto a los cadáveres que quedan en la habitación, así como en los materiales del refugio, no hay de qué preocuparse. Alice se ha hecho cargo de toda la electrónica del refugio. Hay maneras de colocar estas cosas. Vaya, ¿a dónde fuiste hace un momento? Desapareciste de repente, me asusté hasta la muerte. Tan pronto como vio reaparecer las figuras de Irran y Xuenai, y Jinglili, que había estado esperando a los dos, e inmediatamente dio un suspiro de alivio, se palmeó suavemente el pequeño pecho plano y dijo con enojo, pedicura envuelta en medias de seda negras y delicados zapatitos de cuero, fuimos a ver a la familia de Yukino y estaban en un pequeño problema. Irran respondió con cierta debilidad. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Solo que ahora que recuerdo que estaba ocupado reclutando gente, casi me olvido de mi propio pequeño Golden Retriever Zundere. Afortunadamente, Alice la teletransportó temprano en la mañana. De lo contrario, se estima que Ijing Lili volverá a tener una rabieta con él. Cero pide flores. Alice, abre las distintas vigilancias del refugio, abre la puerta del refugio y déjanos entretener a este grupo de invitados no invitados. Las palabras cayeron. Esta sala de control central metálica y futurista de estilo kiberpunk se iluminó de repente con una enorme pantalla de luz. En los ojos atónitos y sorprendidos de las mujeres. Irran yacía cómodamente en la silla del jefe. Beba jugó dulce y delicioso. Con un clic del ratón, lanzó su propio contraataque como técnico. Amitaba el pobre monje es el nuevo Bodhisattva Gatlin. Hay un Buda que dijo una vez. El viento toñal de las hojas que caen barre a los sujetos, los seis rayos llueven repentinamente y una gran compasión y compasión reinan en el mundo. Cuando se abrieron las puertas del refugio, El capitán de la Asociación de Dios Mecánico sostiene una granada de cuentas de Buda en una mano y dos Gatlin de seis cañones de metal compuesto en la otra. El Buda cantó sin parar y entró lentamente al refugio con su propio equipo. Detrás de ellos había una mujer alta y atrevida con un cuerpo musculoso como el acero y el cemento. También con un grupo de hombres musculosos y de rostro desafiante, caminando detrás. Este es el capitán de la Tercera Liga Atómica. Además de esto, existen bandas de brahmanes y así el resto de organizaciones gremiales grandes y pequeñas. El propósito de estas personas, mientras estén bajo las manos de estos dos grandes gremios, es comer algo del caldo que sobra de los demás. Amitabha Buda, benefactor de Nande, es una gran bendición poder dejar tu trabajo contigo y desarrollar conjuntamente este santuario. El capitán de la secta Dios Mecánico ya había transformado enormemente su cuerpo físico. Los músculos rojo sangre quedaron expuestos, unidos a las oscuras fibras del cable. El rostro está cortado por la mitad, mitad mecánico y mitad rostro humano. En el espacio en la punta de la nariz, se ven debilmente innumerables engranajes mecánicos con estructuras precisas. En este momento, hace tiempo que perdió su apariencia normal como ser humano. Pero al observar su devoción por el Buda y la trompeta de Buda que gritaba más fuerte que nadie, era realmente difícil creer que fuera un discípulo budista. Aunque la gente de la secta Dios Mecánico afirma que lo abarca todo. Pero sus miembros son principalmente algunos jugadores, que son buenos en los sistemas de modificación mecánica, así como en los sistemas protésicos Cyberpunk. La dirección de la facción está sesgada hacia el caos y el mal. Y el capitán de la tercera alianza atómica, Nande. Aunque es mujer, sus habilidades no son inferiores a las de los hombres. El cuerpo de batalla de cristal de uranio de su cuerpo también es muy fuerte en la asociación y la existencia del número uno en el pelotón. La gente de la alianza atómica adoraba enormemente la capacidad de la radiación nuclear y creó asombrosas artes marciales nucleares. La radiación nuclear, que otros evitan, equivale a la radiación del sol para estas personas. Jeje, Bodisi, los demás te tienen miedo, yo, Nande, no te tengo miedo como persona, fantasma o fantasma. La voz de Nande era tan áspera como la suya. Los fuertes y anchos músculos pectorales, con una voz áspera y profunda, resonaban constantemente en el enorme pasillo vacío. Te aconsejo que cuides a tu pandilla de burros galvos electrónicos, si ves los rastros de estas personas cruzando la línea en el área que estamos asaltando, me culparás por no perder los puños y los pies. La gente de la tercera alianza atómica, en el espacio evolutivo, aunque se les considera los gremios de las ciudades de orden medio y bajo. Pero debido a que los miembros generalmente no temen a la muerte, el horno nuclear dantian en el cuerpo, al morir, también puede activar automáticamente las características de autoexplosión. Los muertos también pueden hacerte retroceder. La gente corriente rara vez se atreve a provocar a este grupo de locos. Pero la gente de la secta Dios Mecánico no tiene miedo. Este grupo de personas piensa. La carne y la sangre son demasiado amargas y débiles, cargadas para el mundo, y la máquina se eleva y se convierte en un cuerpo mecánico, que es la verdad. Por lo tanto, la gente de la secta del Dios Mecánico combinó la dicha de la vida pasada del Buda con el método de transformación Cyberpunk. Se formó un sistema de poder completamente nuevo. Si eres un viejo jugador en el espacio evolutivo, entonces debes saber que los jugadores que cultivan este sistema, cuanto más llegan al final, más inapropiados son. Hasta reemplazar la última parte del cuerpo, que pertenece al cuerpo humano. Puedes subir al trono de la secta Dios Mecánico. Sentado en la colina del trono de manera erguida, gritó las palabras. XX, no soy un hombre. En general, ninguna de las partes es buena persona. Oh, desde que llegamos al espacio evolutivo. En este lugar fantasma, ya no hay una buena persona 543. Jeje, Nanjeshiru, estás tan enojada. El ojo láser electrónico de la semilla de Bodimide ligeramente un metro y los rayos infrarrojos que contiene son ligeramente barridos. Un rayo de radiación de plasma extremadamente caliente salió disparado de la cuenca del ojo y formó un enorme agujero en el suelo. Un trono de loto de metal de acero negro apareció detrás de él. Las armas y la pólvora son tan densas como una cascada negra. Es mejor ponerle la cabeza al Ruxian y prestársela al pobre monje, es mejor no sé si puedo guiar el espíritu del benefactor y comerciar con mi señor para practicar juntos. Si tienes uno, pruébalo. Nanjesh se burló, sin miedo a la amenaza de Gódico. Sobre el puño con forma de saco de arena, había una deslumbrante luz Ian, que parecía derretirlo todo. El siguiente momento. La luz azul en estos puños estalló en llamas, emitiendo ondas como ondas de agua, y la luz Ian inmediatamente se revirtió y se convirtió en una luz blanca resplandeciente. Esto es un precursor del estallido total del método de boxeo con bomba nuclear. Al ver al jefe enojarse, los hermanos pequeños del lado también lucieron mal. Todos avanzaron. Sin embargo, justo cuando ambos bandos van a volver a luchar entre sí, una risa extraña sonó extrañamente detrás de todos. Todos inconscientemente miraron hacia atrás, pero vieron a un extraño adolescente, acostado en una silla de jefe muy cómoda, comiendo uvas perezosamente. Un grupo de personas no es muy fuerte, pero pueden hablar en grande. ¿Quién eres? Budisi miró a este apuesto joven y elevó la vigilancia en su corazón. El chico extraño frente a ellos apareció de repente detrás de ellos. El momento de la aparición es tan extraño. Con el sistema de radar de escaneo que lleva ahora, no hay ningún aviso. La fuerza de esta persona definitivamente es solo fuerte, no débil. Soy tu padre, si no quieres morir, sal por la Otze. La sonrisa perezosa de Irran convergió instantáneamente. Cambiar de rostro es como darle vuelta a un libro. Chasqueó suavemente los dedos. El área de este espacio comenzó a fluctuar inexplicablemente. Enorme energía cuántica espacial, preparándose, reuniéndose. Pronto, todas estas personas fueron teletransportadas a áreas desconocidas. Y a lo que se enfrentarán es a un extraño e inexplicable sujeto de prueba prenuclear. También es posible que se trate de un grupo de armas de tecnología negra alienígena salpicadas de árboles tecnológicos. —Alice, te lo dejo aquí. Hay gente que no puede solucionarlo, llámame directamente. Luego de darle algunas instrucciones a su fiel señorita inteligencia artificial, Irran bostezó. Estaba tratando de estudiar, estudiar el Nyanli Pareid Railgun que Alice acaba de enviar. Inesperadamente, una señora bajó la nieve, que permanecía en silencio a un lado, de repente gritó de dolor, se cubrió la parte inferior del abdomen y cayó hacia atrás. —Mamá. La más cercana a la madre de las nieves es Yukino Sita Yukino a la izquierda. La chica negra heterosexual se sorprendió por la triste apariencia de su madre. Miró a Madame Yukisita, que estaba pálida, tenía los pies muy juntos y sus grandes ojos color ámbar estaban llenos de nerviosismo. —Mamá, ¿qué está pasando? —Xiaoxue, madre, ella bloqueó un ataque furtivo de un enemigo antes. Erosionada por la maldición. —Lo siento, no protegía a mi mamá. Detrás. El rostro de Yono estaba igualmente pálido. Inesperadamente, la señora Yukisita se enfermaría repentinamente en ese momento. Este cambio repentino la tomó directamente por sorpresa. Deje que los pensamientos de la hermana real de pelo corto, que siempre ha sido tranquila e inteligente, se vuelvan extremadamente caóticos. —Llama hermana, cálmate, escúchame tú primero. Yukisita Yukino vio por primera vez que su hermana estaba así de ansiosa. Apresuradamente sacó la esbelta y blanca mano de Jade de la hermana imperial. Wenshen la consoló. —No te preocupes por la seguridad de tu madre, Arran tiene la capacidad de curarse y puede ayudar a su madre a deshacerse de la maldición. —Y Ejunio, por favor, la situación de mi madre ha vuelto a empeorar debido a la erosión de la maldición. Si curas a mi madre lo que me pidas, lo haré. —Yang es cuando hay una petición para los demás. —Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. —Es muy educado y cortés. No puedo ver la actuación de la hermana mayor diabólica jugando una mala pasada los días de semana. En este momento, ella es solo una hija común y corriente que espera que su madre goce de buena salud. —Shinobu, por favor. Yukino junto a él, con ojos brillantes como estrellas, lo miró a los ojos. También era una mirada suplicante. Aunque se dice que Yukino y la señora Yukinosita han tenido muchos conflictos. Por esto, incluso se mudó de casa. Pero en este momento, al ver a su madre caer al suelo debido al dolor extremo, y su rostro que rápidamente se puso extremadamente pálido, todos los malentendidos se disolvieron naturalmente. —Entendido, déjamelo a mí. Yerran asintió hacia la segunda hija. Un crujiente chasquido de sus dedos. El siguiente segundo. Ya bajo el acuerdo de Alice, llegó a una sala médica tranquila. Es una sala médica tranquila y vacía. Aunque esos intrusos estaban siendo asesinados afuera, Yerran no entró en pánico en absoluto. Alice incluso es recompensada. Incluso si la bomba nuclear explotara, tendría tiempo de levantarse y detenerla. Para nada falso. Déjame mostrarte tu condición primero. En ese momento, el rostro de la señora Xuexi estaba tan pálido como la escarcha, y estaba acostada en una cama médica, cubriéndose la parte inferior del abdomen por el dolor. Cayendo. Yerran tampoco fue educado. Activó directamente el poder curativo del amuleto del caballo. Una rica luz blanca como la leche emerge de la palma de tu mano. Envolviendo sus delgadas palmas en su totalidad, era como ponerse un fino guante blanco. Levante suavemente el delicado kimono de la señora Yukinosita y desabroche los densos botones. Descubrió que había aparecido una herida púrpura extremadamente supurante en la parte inferior de su abdomen plano y firme. Un tenuequi púrpura, como una siniestra víbora, nadaba alrededor de su pequeño vientre. Parece muy raro. Yerran frunció el ceño, aunque no sé cuál es la maldición. Pero no hay nada de malo en presionar la palma de la mano sobre la herida y quitarla. No estaba bien versado en habilidades médicas. La razón por la que te atreves a empezar se debe a la capacidad de recuperación que viene con el amuleto del caballo. Pero quién sabe, una bola tan repentina hace que toda la persona de la señora Yukisita sea mala. Las mejillas, que todavía estaban tensas, instantáneamente se volvieron carmesí. El tímido enrojecimiento se extendió hasta la piel blanca como la nieve y los lóbulos redondos de las orejas seguían temblando. Bueno, señora, usted estaba fingiendo dormir. Yerran quedó atónita. Justo ahora, también pensó que la silenciosa madre de las nieves. Ya le había dolido mucho la erosión de la maldición y se desmayó por el dolor de vivir. Inesperadamente, esta mujer fría y hermosa resultó estar fingiendo dormir. Sí, y de junio. Se encontró fingiendo dormir. La señora Yukisita abrió los ojos de mala gana. Sus ojos brillantes son como hermosas piedras preciosas azules. Se enderezó con la cara roja. Es como un gato asustado. Un leve rubor se extendió 3-0 desde las mejillas. Las densas pestañas temblaron levemente. Bajo la coquetería. De repente, surgió un sentimiento extraño que no podía explicarse, fluyendo en mi corazón. Este es un sentimiento que la señora Yukisita nunca antes había sentido en su vida. Por favor, por favor no hagas esto. Su voz era suave pero llena de una fuerza débil. Incluso la frente dejaba de que era tan suave como el dolor resumaba densas gotas de sudor. Incluso ante una situación tan desfavorable, todavía había una especie de dignidad característica de una mujer rica en sus palabras. Pero, señora, está herida. El rostro de Irran estaba serio, con un gusto indudable. En ese momento, estaba extremadamente seguro de que la señora Yukisita necesitaba su ayuda. Esta maldición desconocida es un poco como las marcas de fantasmas que usó para ayudar a Sayuri Sawamura y levantar la maldición de gallo en la extraña copia anterior. Todos tienen una fuerte naturaleza de maldición. Sin embargo, Sayuri estaba corrosiva y la señora Yukisita sufría un dolor intenso. En este momento, el corazón de Xuemu estaba enredado y avergonzado. Después de todo, la identidad de Irran en este momento es el novio de Yukosita Yukino. Irran giró la cabeza hacia un lado y miró la cara lateral de Madame Under the Snow. En este momento, su cabello negro como una nube se extendió ligeramente, un poco desordenado detrás de sus hombros. Los hombros esbeltos están elegantemente curvados y la delicada clavícula se asemeja a un alumno creciente. El valle está muy lleno y por encima de la estrecha cintura sobresale un gran levantamiento, que ya es inseparable del barranco, y la curva entre las marchas es ondulada. Se puede ver que su majestuosidad es enorme y sumamente orgullosa. El tiempo vuela, aunque su rostro ya no tiene el tenue verdor de su niñez. Pero es una acción casual, pero exuda el encanto exclusivo de las mujeres maduras maduras y encantadoras. Un par de pupilas de Jade claras y encantadoras ya han dejado flotar una leve sensación de suavidad. Irran inconscientemente movió su garganta. Sentí que el ritmo de los latidos de mi corazón de repente aumentó un poco. Debo decir que la señora Yukisita está realmente en perfecta forma. La cintura es delgada y el pecho grande, y las piernas delgadas. El temperamento es frío y noble. Cuando realmente agregas otro punto, te arrepientes, es una obra maestra en el mundo. ¿Por qué una belleza tan maravillosa es realmente mía? Bueno, no está bien, es más emocionante. Parece que la cuestión de comerse el cubo familiar bajo la nieve también está en la agenda. Señora Yukisita, por favor deja de moverte indiscriminadamente, para no afectar mi trato hacia ti. En este momento, la esbelta palma de Irran burbujeaba con una rica y cálida y suave luz blanca 0-4. Ponte su herida. Los ojos están enfocados y serios. Intenta disipar la maldición maligna en la parte inferior del abdomen de Lady Yukisita. Xuemu solo pudo suspirar suavemente cuando escuchó esto. Apoyándose débilmente en sus brazos. Volvió la cabeza, cerró los ojos y dejó de mirar la cara lateral de Irran. Las espesas pestañas negras temblaron como un abanico. Parece extremadamente delicado. En realidad, es un personaje extremadamente conservador. Aunque ha dado a luz a dos hijas, desde entonces ella y su marido se han separado cada vez más. La relación entre marido y mujer desapareció hace mucho tiempo. O mejor dicho, hace tiempo que es como un extraño. Después de todo, la actual familia Xuexi está dirigida por ella, el patriarca mayor. Y el padre de Yukino no es muy honesto. Detrás de escena, gasta dinero para salir a jugar con mujeres. Snowmoter solo abrió un ojo y cerró un ojo. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve tan cerca de un hombre. En este momento, para ayudarla a eliminar la maldición, Irran puso su palma sobre su herida. Pero hizo que el corazón de la señora Yukisita se elevara un poco extraño durante mucho tiempo. Veinte minutos después. El tratamiento de eliminación de maldiciones finalmente ha terminado. En el caso de que Irran extendiera deliberadamente el tiempo, la señora Yukinosita tuvo que apoyarse en sus brazos varias veces. Como un animalito en pánico. Porque el proceso de eliminar la maldición amplificará la percepción y los rasgos faciales del cuerpo humano. Se puede imaginar qué tipo de experiencia ha recibido esta hermosa mujer fría y noble y conmovedora. Y Ejunio se ha eliminado por completo la maldición en mi cuerpo. Tenía el pelo sudoroso y su bonita cara sonrojada. Toda la persona parecía una dama bajo la nieve que acababa de salir del lago. Inconscientemente miró su abdomen plano y firme y preguntó con incertidumbre. Aunque en el estómago, la horrible herida ha comenzado a sanar poco a poco. Pero todavía podía sentir débilmente que la molesta maldición todavía estaba en su cuerpo. Todavía queda alrededor del 80% del grado y no ha desaparecido por completo. Y esta habilidad sobrenatural necesita consumir mucho tiempo y eliminación mental. Irran no quería pensar en eso, mintiendo hábilmente. Al mismo tiempo, usó casualmente un ki verdadero inconmensurable, lo que obligó a su rostro a palidecer y gotear sudor. Frente a la madre de las nieves, mostró una apariencia incómoda de estar mentalmente agotado debido al tratamiento. Debo decir que esta rutina está realmente probada. Al menos, la señora Yukinosita vio que él estaba tan cansado de ella misma e inmediatamente dejó de preguntar. Y tomó su brazo con aire culpable. Extendiendo su mano de jade, que era tan suave como el algodón, la presionó suavemente alrededor de su cien. Y de junio, gracias. No, gracias, señora. Irran cerró los ojos como si lo estuviera disfrutando. El corazón está muy feliz. Sin embargo, justo cuando disfrutaba tranquilamente del suave masaje de Lady Yukinosita, el otro lado, al este de la bóveda 7, bajo el control de la IA artificial Alice, uno por uno, los extraños monstruos sujetos al experimento fueron abiertos y liberados. Locos corrieron hacia esos jugadores, así como hacia los NPC de todas las facciones principales. Ah, ellos, en realidad están rollendo mi muslo. Oh, Dios mío, ¿por qué? Vaya, de repente volea. Me van a matar. Maldita sea, esa es mi pistola de gravedad. Date prisa y quítate del camino para la Ozu, este grupo de malditos monstruos corporales experimentales, todos presten atención, pueden poseernos. Oh, hay maestros, todos se retiran. Un aterrador y extraño monstruo de cuerpo experimental, risueño y cruel, que uno a uno evitó a los jugadores y NPC que no tuvieron tiempo de escapar. El espantapájaros payaso que puede fijar a la gente en el aire, con una sonrisa astuta e inexplicable en la comisura de la boca. Cortando hábilmente la piel de las personas, usando uñas delgadas y afiladas, en sus rostros, para tallar la misma sonrisa extraña. En la esquina, el muñeco de nieve negro deámbula con su cuerpo regordete, girando como un trompo. Con el movimiento de alta velocidad, la carne y la sangre que golpearon a los jugadores volaron, rompieron extremidades y huesos y cayeron al suelo. Dejó escapar una risa extraña. Y en el techo, el murciélago humano gigante con un cuerpo enorme tiene un grito feo. De vez en cuando, se abalanzaba sobre la multitud, agarraba a una persona y le mordía brutalmente el cuello, dejando una lluvia de sangre. Además de esto, hay duendes desmembrados que sostienen cuchillos de carnicero, bailarinas con caras de lamprea, asesinos con máscaras de luto, etc. Esta escena es como si se estrenara la trama de la película La cabaña en el bosque. Los monstruos que aparecieron de repente, tomaron por sorpresa a todos los presentes. Incluso si estos jugadores no son débiles. Pero estos temibles monstruos, aquellos que pueden resistir y escapar con éxito, son casi iguales a ninguno. Maldita sea, estos monstruos con habilidades especiales, ese niño los liberó. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Body despliega su cuerpo Gatling. Un sistema de escaneo electrónico en la cuenca del ojo que emite luz roja. El silo de acero en su pecho emitió un crujido espeluznante, revelando un enorme Gatling de 36 tubos. Auge. Cientos de balas de cañón de 20 milímetros estallaron en un instante, atravesando fácilmente el muro de hormigón armado y destrozando sin piedad a los aterradores monstruos. Budisi disparó todas las balas en la caja trasera de una sola vez. Junto con el cañón del cañón, lo golpearon al rojo vivo. ¿Quién más puede hacerlo si no ese mocoso bastardo? Los ojos de Nanje se llenaron de amargo odio. Un par de puños de acero brillaron con un calor incomparable. La enorme energía térmica radiante, después de innumerables impactos, acumuló una gran cantidad de calor y se volvió de un rojo oscuro desalentador. Su cuerpo estaba lleno de horrible material radiactivo. Dentro de sus propias células de cristal de uranio, construye continuamente un horno nuclear y repara su cuerpo roto. Esta vez fue ella quien más sufrió. No solo el equipo fue destruido por los 587 monstruos, sino que tampoco se pescó ni un solo objeto valioso. En este momento, ni siquiera los monstruos circundantes se atrevieron a acercarse a estas dos personas. Y sin embargo, justo en ese momento, al final del pasillo, una luz eléctrica deslumbrante se encendió de repente, y los arcos palpitantes eran como dragones de trueno en el aire, y entre las reacciones de todos, lo bombardearon. Una poderosa corriente atraviesa el espacio. El aire hirvió instantáneamente y hubo un olor a quemado. Todos los presentes sintieron claramente que sus cuerpos parecían haber sido perforados por innumerables agujas finas y no podían moverse. El siguiente instante, el arco saltó bruscamente en todas direcciones, conectando a todos. Después de una luz blanca deslumbrante, el arco se dispersó lentamente, extendiéndose en todas direcciones a lo largo del suelo, dejando solo un cadáver chamuscado. Con el calor, casi se confunden con el suelo. Ah, 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 ah. Bueno, el equipo de robots de Bodhisik también fue destruido directamente. Esta mantis relámpago que apareció de repente. Poderoso y aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de jugadores fue masacrado. Tú, tú TM, maldita sea. La voz electrónica de Bodhisik empezó a temblar. Esta vez, de la asociación de la secta Dios Mecánico, tenía una tarea especial para liderar el equipo, quien hubiera pensado que el equipo sería completamente destruido. Lógicamente es todo un equipo transformado por robots, y casi no hay aniquilación total. La capacidad de supervivencia de estos tipos es asombrosa. También lleva una caja negra restaurada. Incluso si muere instantáneamente, siempre que todavía quede una parte de todo el cuerpo. Puedes almacenar tu autoconciencia y volver a la vida. Pero la mantis relámpago lo hizo con demasiada crueldad. En un instante, mató a todos, y no quedaron huesos, e incluso le quedó una parte. Esto le hizo volver atrás y explicarle al presidente.